Hola a todos, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Estamos aquí preparados para la... ¡Uy, un momentín! ¿Qué mierda de música es esta? Estábamos hablando con la pre-converse de antes, que la gente insiste mucho. Linze, las pre-converse, queremos escucharlas, tal cual. Están ya en el canal de bots, en el basurero de Linze. No se llama el basurero de Linze, pero en Linze's Bots están... Ahí yo ya subo las pre-charlas, no se preocupen. Que, pues, eso, dejen de rabiar. Algunos rabiar ahí diciendo, Linze, me hemos perdido las de Waterdeep, ya podías haberlas subido. No me estreses, no me estreses. Desde ahora en adelante se suben ahí, no se preocupen. Vamos a poner algo que sea un poquito más... No spooky, pero un poquito más atmosférico. Y yo, si ustedes me permiten, voy a hacer así. Voy a hacer así. Y vamos aquí a apagar la... Vamos aquí a apagar la luz. No querría cortarte, pero has quitado el tema de Tifa. Eres consciente de que has quitado el tema de Tifa en mi presencia, ¿verdad? Solo una de las muchas cosas que te voy a quitar esta noche. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hay muchas noches por delante. Tenemos un... Tengo a mi moderador hoy aquí presente, así que le voy a pedir que, por favor, haga una encuesta en la que espero que mi gente no me falle y pregunte cuál es Best Girl del Final Fantasy VII. Pueden votar entre Tifa, entre Yuffie o entre Aerith. Y, pues, bueno, yo tengo una lucha abierta sin cuartel con Geraru, porque Geraru sigue defendiendo la Tifa Suprema, sí. Y yo opino que Tifa está muy bien, pero es la opción del Basic Man. Entonces... A ver, es que van a votar a Yuffie para que queden bien contigo. Pero ¿cómo no vas a votar a Yuffie? Yuffie está muy bien, pero que no es... O sea, para casarme con ella no es. Para casarte con ella no es casar con Tifa. Las otras no. Las otras muy bien, pero te vas a casar con Tifa. Te vas a casar con Yuffie. ¿De qué vas a hablar con Yuffie? ¿De todo? Tiene TDA. O sea, sabe de todo. Yuffie, muy buena amiga, pero para casarse es Tifa. Tiene ni idea. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tifa tiene un bar. O sea, un bar o una puta floristería. O una pagoda samuráis. El bar, el bar. No, a ver, entre un bar, una floristería y una puta pagoda. Es una empresaria, es independiente, es que es la mujer perfecta. Joder, me encanta. ¿Cuánto que hiciste una princesa? La última vez que quedamos para ese fin de semana en el que echamos un rol y tal, nos cruzamos a Miquel y le dije a Miquel, Miquel, coge la camiseta que lleva ahora mismo Geraru, que tiene todo el card de Final Fantasy VII, señala a esta de aquí. Dice, ¿a quién estoy señalando? Digo, tú cállate y señala. Y señalamos. A Yuffie, a Yuffie. A Yuffie, a Yuffie. Porque lo vio y dijo, bueno, el barret no está mal. Entonces ahí vamos. Pero bueno, esto es barateist. Esto es solamente un pequeño, pequeño cubo de magi, de caldo, de las movidas de las que hablamos. En caso de que quieran saber más de tanatopraxia, de cosas de nuestra vida pasada y de experiencias varias que tienen que ver con sangre, pueden ir a la tremendísima prepartida que estará en la descripción, si me acuerdo de ponerla. Y si no, pues en el canal de Linksysbots, que son siempre muy divertidas y nos arrojan algo de luz de la psique, de los personajes que hay aquí, que luego después se meten en carácter y ya les perdemos. O sea que estoy ahí ya así dándoselos a conocer un poquito más. La movida de esto es que tenemos por delante el final de nuestra noche de ánimas y hoy es noche de ánimas. Mientras estamos en partida, cuando estemos terminándola, vamos a pasar también a esa víspera del 31 al 1. Vamos a pasar esas 12 y nos va a ayudar a meternos muchísimo dentro del personaje. Nuestros personajes ahora mismo teníamos a Tufail, teníamos a Roger, teníamos a Eñat y teníamos a Neves, que eran cuatro almas que se habían quedado fuera de una ciudad, se habían quedado fuera de una muralla, se habían quedado fuera de un sitio en el que podrá acogerse a sagrado en noche de ánimas. Se habían encontrado otro peregrino ciego que se llamaba Lázaro, iba con un perro y se había perdido buscando un templo, un hospital, en el que se supone que unos cátaros eran capaces de obrar milagros. Si él estaba buscando la forma de ir a cuidar, bueno, él debería curar que está ciego, nosotros ya diríamos unas cataratas muy avanzadas, porque algo veía, pero no veía mucho. Entonces era cuestión de eso, de regenerarse un poquito eso y que como el Lázaro bíblico pudiese volver otra vez a tener un nuevo comienzo. Nuestros protagonistas le acompañaron, Roger aportaba la seguridad para las cosas de este plano, Neves, que venía de Galicia, pues un poco la seguridad. ¿Ha empatado Tifa y Yuffie? ¿Ha empatado Tifa y Yuffie? ¿Ha empatado? ¿Ha empatado? Me han hecho para joder esto, o sea. Dios mío. Fatal. He votado Tifa. Muy bien, muy bien. Le tenéis miedo al éxito. La cuestión es que yo no he votado, podía haber votado yo y habríamos ganado, pero estoy aquí muy ocupado dirigiendo. Me está ocupado, tirando del carro, claro. En fin. Pero en tu voto vale doble, ¿no? Como al final, como presidente. No, no, no. Mi voto es el que es. Es un debate que me jodo un poquito decirlo porque es que me gustan las tres. Es que son todas las chicas de Final Fantasy VII que me encantan. Entonces, cuando tengo que defender una, es como que las otras dos no valen. Y no es así, pero Tifa. A ver, Gerardo, tú conoces a mi novia. Si la tienes que poner en el grupo de Tifa de Yuffie y de Iris, sabes perfectamente el grupo del que está. Es un poco el rollo al que voy. Así que, pues eso. Es tres tipos de mujeres. Las Tifas, las Yuffies y las Aereas. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Si puede hacer la tabla esta del caótico. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mujer del Sigma Male? Esa es la pregunta. La mujer del Sigma Male, pues no lo sé. Seguramente Yuffie. Por un momento quería decir cuál es la mujer del Sigma Bones. Tifa es más rollo la... Tifa es basic, creo. Sí, bueno, pero rollo luego después es muy... Pienso por mí misma, sigo hacia adelante, tengo un pequeño negocio, cuido de tal. O sea, es muy rollo goal focus, ¿no? Está muy ahí a lo suyo. Eris es más la princesita y Yuffie es pues como Rose, es el teleñeco. Entonces está bien. En función de lo que te guste. Sí, pero lo de Eris, princesita... Da igual, no vamos a... Esto no es un podcast de Final Fantasy VII. Después, después... Una charla de esto. Después de la partida. Ya se ha decidido. Han quedado igual la ninja y la tetona. Después de la partida, después de la partida, si quieres, podcast de Final Fantasy VII y lo subimos al canal de bots. Pero por ahora nos concentramos en que eso. Llegaron a un monasterio. Veñat nos iba a señalar el camino. Era el único que recordaba los planos por donde había ido. Estas mayorísimas planicias, las montañas, los bosques... Casi los iba memorizando mientras iba en su propio peregrinaje buscando algo. Neves también estaba buscando algo. Ruger parecía como que estaba huyendo de algo o de algo que la atormentaba. Y Tufail apareció ahí en el carruaje de un granjero. El granjero le dijo Oye, es noche de ánimas. Yo ya no quiero nada contigo. Pero Sarraceno sería un poco tal, ¿no? En tu caso sería Mudejar. No quiero nada contigo, Mudejar. Y él ya se bajó y se fue a vagar remangándose las largas vestimentas para no mancharse barro. Nuestros protagonistas caminaron siguiendo a Veñat, que nos contó la historia de una suerte de aquelarre que le había quitado a su mujer y había dejado algo que según él no era humano en el lugar en el que había tenido lugar dejando a todo el mundo con tremendas tiradas. Hemos hecho tiradas, por cierto. Meteos en... Podéis ir a Google y escribís en Google Roll me a D20. Tírame un de 20 y os va a salir un tirador de dados directamente en Google. Podéis utilizar ese, lo tiráis y me fío de lo que me digáis. No me... No me... O sea... Pues yo estaba ya en el otro día. Vale. Dariñas también sirve. Simplemente que tengáis un tiradados. Cualquier cosa me sirve. Ah, pero sí, no. Pero, pero, pero... Me fío de lo que sea. Y luego después, por último, Tufail pues iba hablando con el resto de los protagonistas y con Lázaro, con el que pues... Tufail era un 14. Sí. Tenían... Tenían conversaciones interesantes, pero se notaba que había una... Había aquí una separación. Cuando estamos hablando con alguien que viene aquí, ¿no? De pues otras creencias, aristotélico, y teníamos ahí a Lázaro que era más pues un estudiante de las escrituras o al menos así parecía. Cuando estaba hablando obviamente no se va a llevar igual de bien con alguien de Tec tan oscura. Y ya no hay ni qué decir cuando estábamos hablando con Ruger que es un almogábar que probablemente le han pagado por matar a muchos, a muchos de estos como luego después mucho de los blogs pues confirmaríamos. En el momento en el que llegaron a ese hospital se encontraron a gente con la cabeza rapada y con unos hábitos como si fueran de fraile, de monje. La diferencia era que tanto los hombres como mujeres llevaban el mismo hábito y llevaban todos la cabeza rapada como si fuese difícil a no ser que te fijases muy en los rasgos el ver la figura de un hombre o la figura de una mujer debajo de esas de esas holgadas prendas holgadas ropas aquí cuando entrábamos ya nos olía un poquito a cristiano pero cristiano raro cristiano cátaro cristiano gnóstico cristiano es un poquito que olían diferente vamos a decir y puede que eso es lo que necesitas en Lázaro y necesitas en los demás algo diferente si estas personas verdaderamente eran capaces de obrar milagros quizá habían llegado en el sitio adecuado y si los milagros se consiguen a base de la intercedencia de intercesión de gente que está más allá de este plano quizá noche de ánimas cuando la barrera entre estos dos mundos es un poco más delgada quizá es el momento para poder pedir lo imposible Beñat pensó en lo imposible debido a que tiene una curiosa acompañante que es la mujer que le abandonó de hace después de tantos tantísimos años que todavía se le sigue apareciendo no sabemos si como un recuerdo como una sombra de lo que fue o como una aparición creo que ni el propio Beñat lo tiene claro Neves estaba luchando contra la ausencia de otro ser querido que había perdido y que ella preguntó sabiendo que quizá era el momento de que ocurriese lo imposible no estará por aquí una persona de estas características Roger creo que está buscando algo para olvidar algo para dejar un poco todo lo que fue atrás y por último Tufail creo que solamente está buscando un sitio donde pasar la noche la verdad es que no tengo muy claro que está haciendo Tufail pero ahí estaba en plan no me quiero quedar aquí fuera así que me deja de entrar y en el momento en el que entró pues como tiene cero respeto por las cuestiones cristianas sean católicas sean cátaras o sean gnósticas cogió un poco de vino del que sería vino sacramental y se lo dio a Roger sabiendo que Roger tiene problemas con el alcohol se puso a beber y tuvieron un momento de hablar en el que ya Roger nos nos dio un poquito de su personaje vamos a decir y después de este poquito de su personaje justo Tufail iba a hablar con la que estaba en la puerta con la cátara que estaba guardando el paso hacia este centro hospitalario tanto Neves como Beñaz como Lázaro estaban terminando de comer pescados y peces como los que multiplicó el Mesías hace tantísimo tiempo y se supone que cuando terminasen iban a ir al segundo piso a ver cuántas personas de las que puede que estén buscando se encontraban ahí para preguntar si se podía hacer algo respecto a la condición que sospechan que pueden tener si no no estarían en un hospital nuestros protagonistas vuelven otra vez a meterse en personaje vuelven otra vez a estar en este sitio y yo mientras vuelvo otra vez a ver a Tufail como esa ilustración de personaje con su turbante con sus ropas holgadas y sobre todo con la tez oscura iluminada con esos tonos naranjas mientras se está acercando a esta curiosa cátara que tiene la antorcha en las manos mientras ella detecta que se está acercando el elemento más discordante de esta parte y se gira para dirigirte la palabra ¿qué es lo que estás haciendo? ¿yo? ¿sí? fumando de mi pipa por supuesto e intentando quitarme un poquito el sabor del vino que he bebido en contra de Alá para ver si podía atentar al cristiano la cátara se gira se te queda mirando y simplemente pues te ofrece una mirada como estoy aquí pero no inicia ella la conversación amiga estoy hablando con el brujo ella se queda mirando hacia ti y solamente dice mudéjar árabe supongo que el fantasma no ha entrado ¿verdad? se queda mirando para afuera y dice lo que quiera que el brujo haya traído probablemente lo traiga consigo no he visto a nadie al otro lado ni un ánima ni una persona ¿y qué? ¿pienes aquí a su mujer o no? eso es algo que tendrá que descubrir él tenemos a mucha gente que está en la parte de arriba segundo piso recibiendo tratamiento muchos de ellos se pondrán de pie y saldrán por su propio pie mañana otros de ellos perecerán aquí pero muchas veces la posibilidad de salvación está en sus propias manos los tratamientos no son efectivos ¿no? ve que la has interrumpido se echa un poco hacia atrás se raspea dice que le entienden como un brujo no le calificaré como tal hasta que no le vea hacer brujerías bueno saberlo ¿y su mujer? dice según ha dicho su mujer sí que puede que tuviese un destino diferente pero eso es algo que está entre él y su memoria yo no tengo potestad para saber si lo que dice es cierto o no es cierto pero si me preguntas él me inspira más confianza que tú sí muy probablemente es el color de piel ¿verdad? siempre es el color de piel es el acento y la procedencia ya bueno está bien si sois buenos cristianos acogeréis a todo el mundo sean brujos o no ella se queda pensando se queda mirando y dice tú no has dicho qué es lo que te aflige no has dicho a qué vienes a pedir tratamiento de que quieres curarte bueno tal vez yo haya aceptado ya mis enfermedades quizá no hay nada de lo que tenga que curarme quizá estoy bien con esto en ese caso estás en el lugar equivocado otra forma de confirmar que no estás donde tienes que estar este no es un lugar equivocado este es un lugar con techo y lo que necesito hoy es un techo hay gente que me cuente sus historias no sé si te he comentado que estoy escribiendo un libro de ética no no tengo claro incluso si lo escribieses si 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 podías si sería capaz de leerlo todas vuestras letras son una línea para mí puedo escribir en latín bueno yo supongo que estando aquí los enfermos y los moribundos habrá algunos que tengan pensamientos muy profundos sobre el más allá el destino lo que les ha llevado hasta aquí ¿tú crees en el destino? yo creo que hay noches en las que una mano invisible intercede en todos nosotros esa noche es hoy hay algunas que interceden para bien y otras que interceden para mal y estoy aquí en el quicio de la puerta asegurándome de que solamente entran las que tienen que entrar solamente buscan la salvación para los males los que creen que pueden salvarse y solamente se da este tratamiento a las personas que lo merecen cualquier persona que esté fuera en una noche como esta merece respeto por su valentía y por su arrojo y vos habéis entrado por vuestra propia voluntad y espero que respeten ese deseo para con todos los hermanos que estamos aquí a la voz guarde y me despido se queda pensando y dice de todas formas qué ética podría escribir un andalusí la ignoro y me voy no vale la pena no voy a discutir con la calva esta ok vale voy a imaginarme que dices esto en árabe para que no te entiendas sí 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 hago 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 un chiste que me podría me podría apropiar un bofetón en los oscars por él y y te da la vuelta y te marchas muy bien sí Roger ¿qué estás haciendo? bebiendo seguramente solo y apartado de todos los demás ¿y qué piensas? mis cosas ¿para qué quieres saber eso? o sea ¿pero quieres iluminarnos un poco de cómo son tus cosas? por hacernos una idea como audiencia de los males que trae tu personaje digamos que Roger cada cada año en estas en esta época en este día se acuerda de de la gente que ya no está y y de las circunstancias en las que se fueron digamos supongo como todo el mundo entonces estás pensando en alguien sí en 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 mis padres entiendo pues háblanos de qué de qué está viendo de cómo de cómo lo está viendo ¿pero quieres la versión larga o la versión corta? tú dale tú dale o sea tenemos tenemos la es noche de ánimas es buen momento para que nos cuentes vale Roger vivía en o no con los padres de Roger vivían en un pueblo costero un pueblo pescador al norte del país en el norte de Cataluña y era un pueblo en el que estaba bueno pues estaba rodeado por montañas estaba bastante era difícil de difícil acceso y entonces sobrevivió bastante al ataque al ataque musulmán pero porque estaba rodeado de montañas pese a ser un pueblo costero entonces para llegar con caballo para llegar con carro era era complicado pero un día no se sabe bien por qué porque no tenían por qué ir a hacer nada ahí un un barco llegó con cientos de musulmanes no se sabe si proveniente de Italia proveniente del sur de España no se sabe bien pero llegó y digamos que lo arrasó todo lo arrasó todo y cuando llegó Roger pues ya no ya no quedaba nadie de sus de sus conocidos todo el pueblo era se conocían entre ellos entonces al llegar ahí y ver a toda la gente con la que con la que creció muerta y asesinada de tal manera como hacían los los musulmanes cuando arrasaban un pueblo pues le chocó bastante digamos que que le jodió bastante entonces no sabemos si por eso o por alguna otra razón pero supongo que influyó bastante en el hecho de que se fuera por todo el país matando básicamente matando moros y entonces se acuerda se acuerda de su familia y de esa espinita que le quedó clavada porque puedes estar allí para ver morir a alguien querido o puedes llegar tarde y quedarte con esa espinita siempre de que no estabas allí cuando más te necesitaban entonces ahora mismo tienes por un lado he fallado mi familia por otro lado me he convertido en el mismo ejecutor desde otro punto de vista por otro lado pues no eres un caballero sin señor que eso también tiene que tener tiene que ser tiene que ser algo un almogáver no dejas como un ronin en el edo entonces claro son como pensamientos muy conflictivos y ahora mismo lo único que haces es beber y beber y beber digamos que pese a las apariencias por dentro rusia está bastante vacío porque aparte del vino que intenta usarlo para llenarlo siempre a lo mejor algún señor algún noble le pide que haga una misión en algún lado pero él lo hace porque qué va a hacer si no y lo usa como una excusa para para intentar devolvérsela a aquellos que le hicieron eso a su familia pero nunca sirve de nada entiendo pues en esa época digamos que el país entero estaba jodido tanto unos bandos como otros tanto un bando como el otro sufrió bastante como cualquier guerra vemos a vemos a a Roger beber y beber y beber y beber al otro lado Neves está con está con Lázaro parece como que estaba de mejor humor Beñat acaba de sentarse y están los tres juntos Neves tú ves como Beñat se sienta le dan algo de comer y pues parece nervioso parece que está como excitado ¿buenas noticias? aún no aún no lo sé bueno pero te han dado esperanza no sé si esperanza una condena lo que sí sé que seguramente mi destino cambie esta noche pero eso no es malo no lo sé no lo sabré estoy como muy nervioso todo el rato o sea no sé ya todo el rato miro hacia como hacia la no sé si una escalera lo que sube hacia la segunda planta miro como todo el rato hacia allí nervioso Lázaro está un poco para atrás dice supongo que está excitado como yo ante la idea de una segunda oportunidad creo que todos aquí queríamos esa segunda oportunidad ¿todos? yo aún sigo sin saber que busca ella y miro a Neves yo busco lo que busca cualquier persona ¿no? el amor el amor puede ser una maldición bueno depende de los ojos con lo que lo mires el amor te puede dar un propósito el amor te puede dar una meta el amor te puede dar energía te puede dar motivación el amor mueve montañas o eso dicen es cierto que el amor puede destruirte pero al fin y al cabo después de una destrucción ¿qué queda? sino la capacidad y la posibilidad de volver a construir Lázaro dice ¿estaba tú enamorado o tu marido estaba enfermo de algo? ¿crees que puedes encontrarlo aquí? lo que afectaba Nicolás no era algo del cuerpo era algo más profundo algo que llevaba a las espaldas desde que era muy pequeño todos en la aldea sabíamos que no estaba bien pero siempre fue un niño muy dulce y bueno un día se fue a intentar curar eso que le afectaba al ver que no volvía pues fui a por él ¿y qué es lo que le afectaba exactamente? recuerda que soy brujo igual ninguno de mis remedios ni de mis plantas ni de mis otras metodologías menos convencionales conseguían salvar su alma por decirlo de alguna manera así que menos convencionales bueno todos nosotros tenemos nuestros truquitos ¿no? dímelo a mí tú tienes tus pócimas yo tengo otras cosas pero nada de lo que yo podía hacer nada de lo que estaba en mi mano le podía ayudar así que simplemente fue a buscar ayuda en otro sitio entonces estaba enfermo pero era capaz de moverse estaba apático pero tenía la motivación para levantarse y marcharse para solventarse problemas era tanto como la apatía sino como la incapacidad de sentir a un nivel más profundo él era él sabía lo que era la felicidad él sabía lo que era la tristeza pero había un velo alrededor de su corazón que no le permitía no se permitía a sí mismo sentir un velo creo que sé dos o tres cosas sobre estos velos y lo dice mientras levanta la mano y se lleva la mano a los ojos creo que puedo entenderle uno sabe cómo es un color pero va perdiendo con los años la posibilidad de experimentarlo supongo que también puede pasar con estados de ánimo o con sensaciones o con algo más quizás ¿en sueños? ¿alguna vez hablo en sueños? sí siempre hablaba en sueños pero dicen que yo también nunca decía palabras o mantenía una conversación era más intranquilidad balbuceos intenciones más que palabras ¿alguna vez oliste algo? bueno en tu caso es complicado que huelas algo más que a ti misma pero algún olor aparte del tuyo cerca de él digamos un olor intenso como podrido azufre ¿eres consciente de que huelo así porque llevo tres lunas a la interperie ¿verdad? claro y no te has cruzado ningún río ni ningún lago en todo este tiempo claro no con la suficiente tranquilidad para poder bañarme soy mujer que ni el borracho ni el borracho del almogáver huele así ¿tú crees que una mujer va a despojarse de sus armas y de su armadura para bañarse por el simple hecho de que huele mal debo sobrevivir para buscar a Nicolás no puedo permitirme ese tipo de cosas en el bosque sola lo que sí que he podido deducir es que la zarob aparte de ciego no tiene olfato porque si no ya estaría seguramente desmayado le doy un codazo le doy un codazo en las costillas fuerte hazme tirar que le doy si le das pues tirar pero vaya no yo tengo un cuchillo y un arco pero voy con el codo es verdad es un arco bueno es rol puedes hacerlo está la opción le doy con el codo le pegas un codazo Lázaro como que ya hace rato que no toca su pan hace rato que no toca su pez pasa el plato hacia la derecha para que se lo acabe otro hermano y ya pues empezáis a escuchar la oración de dar las gracias y ya sabéis que eso significa lo que significa así que los nervios si ya estaban a flor de piel ahora empiezan a ir un poco más allá es el momento uno de los hermanos grande de unos 40 50 años la cara ya muy cascada marcada en la parte derecha por una viruela mal curada también con la cara la calva rapada pero rapada peor que la que estaba a la puerta en este caso más se ha dejado algún pelo algún bechón os señala hacia un pasaje que da unas escaleras unas escaleras redondas y él dice seguidme y en principio tanto Ruger como Tufail no estaban ahí pero pueden pueden seguir también ok sigamos si os levantáis y vais caminando estimo que Neme sigue sigue agarrando sigue agarrando aquí a su sigue agarrando aquí a a su curioso acompañante vais caminando hacia la parte de arriba y pasáis por unas escaleras muy angostas unas escaleras muy altas de caracol que parecen llevaros hacia un segundo piso el edificio engaña un poco desde fuera parece que está más destartalado de lo que por dentro en realidad es y mientras vais subiendo veis que el segundo piso no solamente es amplio sino que también está en un estado de conservación mejor que la parte de abajo sigue habiendo algún agujero por la parte de arriba donde te puedes asomar y ver las estrellas la luna sigue perdida por ningún sitio no arrojando nada de luz en esta noche tan curiosa y mientras camináis hacia el frente empezáis a ver lo que parecen ser decenas de personas en los diferentes huecos de este segundo piso y unos cuantos hermanos unos cuantos cátaros que están por ahí pues uno de ellos está en una mesa tiene una mesa muy muy grande toda llena de ungüentos llena de diferentes plantas aceites y parece como que está haciendo recetas que luego después da a otros hermanos que algunas de estas recetas pues van a algunos de los que están enfermos y se la untan en el cuerpo otras de ellas se lo ponen como una cataplasma en una lo ponen en una venda y luego después esa tela la ponen encima de su cuerpo otras las beben y vais viendo como simplemente prepara medicinas prepara cosas prepara tal y luego junto con unas plegarias extrañas pues se va suministrando ese tratamiento algunos parece como que la calma es instantánea y otros parece como que le cuestan un poco más y no veis un cambio de un cambio instantáneo si queréis buscar algún ser querido tendríais que buscar por aquí porque realmente hay muchas personas vale hay alguien como encarregado o alguno que veamos como para dirigirnos a esa persona aquí por lo que estáis viendo todos tienen que tener el mismo rango porque van igual y todos tienen la cabeza rapada pero el que parece que te da más confianza a ti es el que está preparando las potis porque pues bueno tú te has visto te has visto también preparando alguna de estas claro me acerco al que está preparando pociones y miro y hago una tirada de algo para ver qué tipo de cataplasma se está preparando o son curativas puedes hacerlo perfectamente en tu caso lo puedes tirar muy fácil porque tú eres curandero de hace tiempo así que coges tu conocimiento vegetal le puedes sumar un más 75 incluso si con eso pasas el 100% tienes que tirar porque siempre tienes la opción de la pifia pero vale pues tiro un de 100 un de 100 efectivamente y coges lo que tengas en esa habilidad más un 75 va a ser muy fácil que lo saques y saca un 13 o sea que perfectísimo tú nada tú lo ves y empiezas a reconocer todo hierbas que o bien se utilizan para preparar remedios o bien son hierbas que son los remedios en sí mismo y ves que el tipo está preparado para hacer cataplasmas está preparado para hacer ungüentos está preparado para hacer como infusiones sí está preparado para aplicar lo que sea pero él tiene las manos muy muy sucias tú eres consciente de que esta persona no aplicaría nada en el cuerpo de alguno de los que están aquí y eso se lo deja a los hermanos que tiene por aquí él simplemente se dedica a hacer remedios y remedios y remedios vaya curandero y veo que nada de lo que hay aquí es letal ¿qué estás preparando? él se queda mirando levanta la cabeza se queda mirando y dice ¿por qué debería haber nada aquí letal? este es un hospital bueno hay plantas que en principio pueden no ser letales pero según qué dosis sí serlo provocar incluso alucinaciones se queda mirando dice ¿sabes mucho de alucinaciones? ¿vienes aquí por eso? sonrío y le pregunto directamente una mujer alta morena nariz prominente ojos verdes ¿las has visto por aquí? hay 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 mucha gente que casa con esa que casa con esa descripción ¿me sabrías decir cuál es su mal que la aflige? me dijeron abajo que quizás una herida en la pierna quizás una herida en la pierna una herida en la pierna se queda pensando y dice no 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 es una herida en la pierna es que no puede moverse pero no puede moverse no porque tenga una herida en la pierna sus piernas están perfectamente no puede moverse porque lleva en un letargo lleva sumida en un letargo mucho mucho tiempo está viva respira pero no despierta ¿me puedes indicar dónde está? sí señala a uno uno de los hermanos o una de las hermanas una de las hermanas se acerca y y dice la la durmiente de ojos de ojos verdes ha venido a verla y vas viendo como la la hermana esta da como una leve reverencia y sin hablar como que te señala para que para llevarte con con la que puede ser tu mujer vamos a decir Neves y Lázaro ven que es como como su turno Lázaro da un paso da un paso al frente y como muy temblando ¿no? dice perdone hermano y al otro lado la persona dice creo que creo que si si vienes por tus ojos no no es necesario que digas nada salta a la vista cuál es el problema has venido para volver otra vez a volver otra vez a ver Lázaro casi como un poco avergonzado agacha la cabeza y dice si se puede parar y puedo mantener la poca vista que me queda estaría feliz con eso habría ido a cualquier otro centro pero me dijeron que aquí pues lo que para otros sitios es imposible aquí es posible utilizaron la palabra milagro el el cátero como que levanta levanta la mano como como negando y dice preferimos decir tratamiento pero sí si estás buscando algo para levantar ese velo podría hacerlo tendría que prepararlo pero podría hacerlo se gire y se queda mirando a neves y dice has venido a acompañarle o también buscas algo busco a mi marido no es una dolencia física sino del alma hay alguien aquí que hayas tratado de algo así una dolencia del alma ¿cómo es tu marido? es alto moreno barba poblada fuerte trabajaba en el campo creo 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 que tenemos a alguien así que sufre una tremenda melancolía pero no tiene barba supongo que le aseamos hace tiempo puedes preguntar supongo que serás capaz de reconocer su rostro incluso sin esa barba con la que le recuerdas ¿dónde está? levanta la mano y otro hermano se acerca y en principio pues como que te indica que le sigas para que la acompañes antes de irme le aprieto las manos a Lázaro y le dejo ir mientras me voy no Lázaro va contigo o sea Lázaro te acompaña sin problema ninguno Lázaro sigue ahí contigo va caminando y pues ahora hablará lo que tenga que hablar suben Rugger y Tufail Rugger y Tufail han llegado un poco antes así que si queréis podéis ir hablando un poco mientras subís las escaleras vale le pongo la mano en el hombro digo Rugger amigo pensaba que el vino te alegraba yo también lo pensaba pero nunca lo hace ¿no? ¿es para qué lo bebes? no lo sé ¿intentas olvidar? porque tienes cara de estar recordando quizá quizá quiero recordar pero a veces preferiría hacer lo contrario recordar 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 ¿de qué sirve una memoria que solo puedes recordar hacia atrás? imagínate recordar hacia adelante bueno yo puedo recordar hacia adelante de hecho esa frase la escribirá alguien en un libro alguna vez es una buena frase y de hecho recordándote hacia adelante te auguro un buen futuro ¿qué puedes saber tú acerca del futuro? hombre adivino no soy pero es fácil ver que te encuentras es una situación peleaguda que estás al fondo del agujero ese que he estado buscando y bueno cuando estás al fondo solamente puedes subir así que es una predicción muy fácil no hace falta precisamente el talote Marsella para llegar a eso pero bueno hay una plegaria que alguien escribió o escribirá que dice que cuando vayas que camines por el jardín te cuides la espalda que camines por el recto camino que camines con Jesucristo porque él salvará tu alma y al diablo al diablo lo tienes que tener bien dentro del agujero vamos venga y como quiera acompaño así un poquito como animándole Roger lo sigue pero porque está en piloto automático le insultaría porque el el sentimiento que le sale es de insultarle pero pero claro es que lo que está hablando tiene sentido si Roger llegas a la llegas a la parte de arriba y cuando llegas a la parte de arriba te encuentras la misma estampa con la que con la que estaba con la que se ha encontrado Neves y Meñat y cuando llegas ves que el cátaro que hay al otro lado grande corpulento le pillas justo dándose la vuelta cogiendo un frasco chiquitito de uno de los armarios que tiene detrás acercándose con una vela y mientras lo agarra se da la vuelta y se gira se sorprende un poco ve ahí de repente un almogábar grande fuerte cuadrado todavía con sus armas y él como que por un lado se asusta mira tus armas se relaja vuelve otra vez a su mesa deja el frasco pequeño lo abre como si fuese una tetera hecha un poquito de unos aceites con algún tipo de hierba triturada que ves que flota y empieza a mezclarlo dentro de un mortero y dice supongo que has venido con el grupo de los ex que acaban de subir si les estás acompañando o estás guardando sus espaldas uno ha ido hacia la derecha la otra los otros han ido hacia la izquierda oye ¿es en el destino? le pregunto a Roger ¿o crees que Dios nos ha dado lecciones? por desgracia creo que hay cosas que no podemos cambiar hay cosas que da igual cuánto luchemos da igual que hagamos cuánto bebamos no las vamos a cambiar nunca llevo tanto tiempo intentándolo en eso estoy de acuerdo pero nos han dado una opción izquierda o derecha ves que al otro lado ¿podemos elegir realmente? o Dios ha decidido por nosotros al otro lado de la mesa ves que el que está el que está con el que está con con el mortero el galeno de aquí dice bueno si podemos olvidarlo lo único que no bebiendo vino pues si hay otro método yo no lo conozco se vuelve otra vez a mirar hacia su mortero y dice no lo conoces porque no es tu trabajo el trabajo de un hombre de armas es estar preparado para usarlas el trabajo para el trabajo de un santurrón es pontificar él se queda mirando y dice yo no me dedico a los males de esta tierra no de los de más allá los males del hombre no los males del alma se vuelve otra vez a mirar a Ruger y dice un hombre de Dios un hombre de bien te diría que todo cristiano tiene que ser consciente de lo que ha hecho tiene que arrepentirse y hacer un acto de constricción jurar que nunca va a volver a hacerlo un hombre de ciencia podría decirte que con la mezcla adecuada todos esos males podrían esfumarse no digo que sea lo correcto digo que es posible pero no combino te agradezco te agradezco el consejo pero ha llegado un punto en el que no me fío de nada ni de mí mismo cuanto menos me voy a fiar de la ciencia haces bien no te fíes de nadie se gira se gira hacia tu fail y dice y tú tienes algún mal que curar más allá de la desconfianza no sé igual así de capricho el perdón de mi padre ¿sabes? el perdón de tu padre bueno volver a Granada alguna vez iría bien pero un hereje es un hereje ¿no puedes volver ya? ¿no hay forma de volver? mi padre nunca quiso que estudiar filosofía y bueno sabía que me metería en problemas sabía que los dogmáticos de la fe vendrían a por mí así que hice mis cosas y salí de ahí no voy a acabar con la cabeza separada de los hombros me he trabajado mucho estos hombros muchas dominadas de verdad que no te entiendo alguien como tú que parece que tiene la vida hecha no por mérito propio seguramente pero tienes todo lo que puedas necesitar y decides mandarlo todo por la borda me falta la verdad eso es lo más importante hay muchas verdades pero luego a la hora de la verdad hay una interpretaciones hay muchas tú eres el hombre de letras veis que el hombre de ciencias que está al otro lado está como mirándoos mientras está así con la esta y dice si el espacio que buscas es el de filosofar mis hermanos están abajo rezando o discutiendo esto es un lugar de curación si no tienes nada de lo que curarte te pido por favor que guardes silencio o que te marches y en caso de que lo que quieras curarte sea el orgullo temo que esa es una medicina muy amarga que tragar y que probablemente ya la tengas contigo y nada de lo que te pueda dar yo ni una hierba ni una raíz nada vaya a ayudarte con eso bueno como he dicho solo sería un extra yo he venido aquí a escribir mi libro saco un bueno ya lo describí en la primera sesión pero es es un montón de papeles agarrados con un con unas tapas de cuero de piel y envueltos en una cuerdecita lo abro saco la pluma y me pongo a anotar en me pongo a anotar en mi en mi en árabe en mi libreta y bueno le digo a Ruse que izquierda o derecha vamos yo tengo yo tengo curiosidad por el brujo ¿tú crees que su mujer es una bruja? la verdad es que yo también me estaba preguntando qué estaba haciendo el brujo me da menos confianza que que la chica y el ciego yo creo que deberíamos echarle un ojo me ha escuchado igual que tú no te fías de nadie tampoco deberías fiarte de él ni de mí de hecho bueno digamos que lo que todo aquello que no entiendo suele automáticamente darme poca confianza ¿verdad? yo entiendo las armas todo lo que me entiendo me da ganas de observarlo estudiarlo y comprenderlo depende depende si si es algo que si es algo que no va a hacer nada bueno mejor es erradicarlo de raíz no puede saber si va a hacer nada bueno por eso por eso voy a seguirlo a él te acompaño y cuidado intenta ir como dice la pregaria recto por el camino no hagas heces eso es desviarse de la mano de Jesús dice la pregaria no la he escrito yo por suerte tolero bastante bien la sangre del Señor y con su espíritu supongo vamos a vamos como Tufail y Roger han ido por Beñat vamos a empezar con Beñat una escena solamente con él después pasamos a la escena de Lázaro y de Neves y luego pasamos a otra escena con Beñat en la que ya nos llegan Tufail y Roger por ahora Beñat está sorriendo mucho Neves no sé por qué no sé si he escogido mal no 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 es que sabéis algo que no sé yo no 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 que va que va es por panteo interno entre el capuchoso que me vais a volver loco a mí bien bien o sea no es nada personal yo me he librado yo me he librado de que venga Tufail a tocarme las narices básicamente o sea no es nada personal realmente como lo que pensaría la almohada en ese momento es o sea me fío de estos de este no me fío voy a seguir a este no es nada más que eso ay no ay no agradecida emocionada barra pero maja Beñat camina camina y se y se queda se queda frente a un grupo en el que todo lo que te encuentras por ahí todo lo que ves es gente tumbada pero todo gente que se mueve hay un cuerpo que no se mueve que está durmiendo un cuerpo que te mueve la atención y que a medida que te vas acercando es capaz de reconocer no con esos ojos verdes como dos esmeraldas que fueron tu perdición desde la primera vez que los viste pero que sabes que tienen que estar ahí detrás puede que tu que tu viaje haya terminado o puede que nunca llegas a empezar porque la primera vez en la que te has sentido solo a pesar de que has estado acompañado por esta imagen de la mujer que tienes ahora mismo delante ha sido desde que ocurrió eso aquella noche desde que has entrado en este sitio es la primera vez en la que te has sentido solo en la que a pesar de que ha pasado el tiempo has comido has hablado no has tenido ni una intervención de lo que parece que se ha quedado fuera ahora mismo lo que tienes delante está seguro de que es de carne y hueso y bueno pues no sé cómo reaccionas me acerco entiendo que está tumbada no está en un camastro está está pues el camastro que tienen hecho de paja o de lo que sea pues está está en el suelo está en el suelo tumbada me acerco me arrodillo cojo su mano miro la mano está está aún caliente y digo o sea digo en general si lo escucha alguien me da igual tres años tres años escuchándote en sueños dos días viéndote a todas horas y ahora no vas a hablar no vas a decir nada suelto la mano le acaricio el pelo y le susurro al oído por qué no hay no hay respuesta pues lo dirás tú vaya si hay respuesta o no no hay respuesta no hay respuesta espero y me pongo a esperar me pongo al lado a esperar sentado de chill al otro lado la la hermana que te ha acompañado está aquí entiende tu dolor entiende que estás que estás ahí no quiere interrumpir pero cuando dices el el tres años ella como que se como que se agacha un poco y dice no formaba parte de esta congregación hace tres años pero es cierto que todo el tiempo que he formado parte de ella esta pobre alma estaba aquí si es cierto eso que dices de que te ha estado hablando de que ha seguido contigo puede que su alma ya no esté dentro de ese cuerpo puede que ya esté preparada para el siguiente viaje de ser así creo que la decisión de dejarla ir o la decisión de hacer algo al respecto deberías de tenerla tú si verdaderamente como dices eres su marido ¿sabes su historia? ¿sabes cómo llegó hasta aquí? ¿alguien te la ha contado? ella niega con la cabeza ¿hay alguien que pudiera saberlo? ella dice podría bajar y preguntar a alguno de mis hermanos pero la verdad es que no lo sé es importante es vital ella se da la vuelta y se va y se va a buscar o sea a buscar lo que sea o sea a buscar a ver si a ver si alguien sabe algo y cuando se da vuelta y se marcha y tú te giras ves que aparece Roger claramente molesto y un poco embriagado y Tufail con una sonrisa característica que ya estimo que se está empezando a poner de mala leche no, no, no no sonrío cuando estoy delante de la mujer catatónica de este hombre ¿la catatónica? sí, parece que está como comatosa no sabríamos decir bien, bien no voy a entrar sonriendo que me ha ocurrido una cosa está comatosa se me ha ocurrido una cosa que podría empezar a hacer pero no sé si a ti te va a encajar o no tú haz lo que quieras vale, yo hago lo que quieras y tú luego ya ves como sí, sí, sí vale, yo saco unos frasquitos que llevo una flaquitera que tengo y un pequeño morterito y empiezo a mezclar unas hierbas y empiezo a machacar unas hierbas hacer una especie de sí, una especie de pequeño ungüento para el sueño ¿para el sueño? sí vale para dormirme porque mi intención ahora es dormirme ¿su intención ahora es dormirte? sí entonces vale pues en principio sacas y empiezas a prepararte algo para dormir vale cuando entran ellos dos yo sigo machacando hierbas y tal y los miro extrañado como que ¿qué hacéis aquí? ¿puedo tirar algo? porque me acuerdo que me diste curación al final o algo la única cosa buena que tenía yo creo era curación ¿puedes? no me acuerdo para detectar porque a ver yo soy un almogábar he vivido en bosques he vivido en montañas las hierbas y tal si a lo mejor estaba pillando tomillo pues es lo que es el tomillo digo yo puedes pero antes de antes de vamos a pasar a la escena de a la escena de Neves Neves pensaba que querías continuar con esta ok Neves ves que pues bueno está nervioso Lázaro en medida que va que va avanzando contigo se nota en la mano se nota en el estado de ánimo se nota en la forma en la que habla pero él ahora mismo no está preocupado por sí mismo porque ya está aquí y está preocupado por ti no para de preguntarte de preguntarte cosas entonces crees que esta melancolía va a tener va a tener un fin hoy aquí lo dije lo dije es irónico pero puede que sea la noche de los nuevos comienzos en lugar de tener que temer a la santa compañía e irnos a esta vida lo mismo deberíamos de temer a nuestra propia madre porque probablemente de aquí salgamos renovados como recién paridos ¿llegasteis a tener descendencia? Dios no nos bendijo con la descendencia que queríamos de repente ves que Neves empieza como a jugar mucho más con sus manos y toda esa fachada de calma y de tranquilidad y de tenerlo todo bajo control empieza como a desmonorarse frente a la opción que existe real de que Nicolás esté ahí sin duda tendréis una tendréis una segunda oportunidad de eso es de lo que va todo esto de segundas oportunidades lo ves por aquí yo te ayudaría pero todavía todavía no puedo agradezco la compañía y te pones a buscar y bueno reconoces reconoces una cara familiar lo reconoces más por cómo anda que por cómo que por que cómo se expresa no verbalmente antes que por que por el estado el pelo lo lleva muy corto la barba está 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 cortada también para evitar liendres piojos parásitos varios y ves que la forma en la que en la que se mueve en la que va caminando casi como arrastrando los pies mientras se acerca a una ventana y luego después se sienta como en el quicio y se pone a mirar hacia la noche es una imagen que tristemente has visto más veces me acerco lentamente y con muy despacio con mucha tranquilidad le pongo una mano en el hombro y susurro su nombre y Nicolás al otro lado se gira y muy lentamente como que va levantando la cabeza se te queda mirando y conecta los ojos con con los tuyos y no dice nada se queda simplemente mirándote al ver que me reconoce del hombro la mano le pasa al mentón y le vuelvo a coger la cara entre las dos manos en principio no reacciona se queda se queda mirándote se deja no se interpone vamos a decir que en ese caso Neves cierra los ojos y apoya su frente contra la de Nicolás y le dice no importa donde vayas ya sabes que siempre voy a estar contigo siempre voy a protegerte no hacía falta que hicieras este viaje tú solo Nicolás Nicolás al otro lado casi con un hilo de voz solamente dice medicina para el enfermo y vuelve otra vez como a girarse y se queda mirando se queda mirando a la noche pero no te suelta la mano Neves saca se quita la mochila que todavía no se había quitado es un morral muy pequeño pero se quita la mochila y empieza a rebuscar cosas y de entre ellos saca un pequeño muñeco de trapo y una pequeña pulsera de cuero pero olorosa huele a a lavanda y aunque no reacciona pone el muñeco de trapo en el regazo de Nicolás y le vuelve a poner su pulsera de cuero alrededor de la mano izquierda es una escena muy bonita vamos a dejarlo aquí y vamos a ver como Tufail y Roger caminan y se encuentran a a Beñat que está un poco igual que el cabello está en la en la puerta como como rompiendo unas hierbas y apretándolas contra un mortero yo me acerco a la mujer y le tomo el pulso está viva tiene pulso si está viva Tufail está viva y entonces es que su alma se ha quedado fuera y aquí está solamente su cuerpo alma cuerpo tú carisotélico así es como piensan los cristianos yo no creo que el alma y el cuerpo estén separadas pero ¿qué opina tu cultura sobre el diablo? ¿sobre el diablo? ¿soy de hablar de los aquelarres alguna vez? sí por supuesto diablo está en todas partes sobre todo en la tentación ¿algún trauma Tufail? ¿eh? ¿algún trauma que pueda aliviar con algunas hierbas? ¿aliviar? aliviar es fácil lo difícil es curarse y si uno se alivia una y otra vez al final ya no puede vivir sin sus alivios y todos los días son malos sin los alivios y eso no es acaso otra forma del infierno estoy preparando un ungüento para dormir ¿dormir? ¿tú? ¿por qué vas a intentar salvarla en sueños? ¿o cómo funciona esto? le miro y sonrío llevas pluma y papel ¿verdad? sí de hecho estoy intentando escribir todo lo que estoy viendo pues prepara prepara el brazo que igual se te cansa de lo que vas a ver aquí ahora ¿verdad? me giro a Ruger y le digo Almogaber si ves algo extraño ten las armas preparadas si ves algo demasiado extraño y ya incluso peligroso no dudes en usarla peligroso extraño ¿no vas a dormir? sonríe otra vez yo no estoy acostumbrado a estar rodeado de tanta gente recuperándose nosotros digamos que no no trabajamos en grises solo blancos o negros o mueres o matas este estado es algo extraño para mí aquí nos avisa el caballero de que esto podría tratarse de algo de morir o de matar y yo bueno no soy muy dado ni a lo uno ni a lo otro bueno yo acabo de ah bueno sí sí acabo acabo no no iba a decir que estaré ojo a vizor acabo de preparar yo el ungüento lo meto en un frasquito me dirijo a tu file y le comento ¿por qué hablaste con la chica de la puerta después de ir yo? ¿quieres preguntarme algo directamente? sí quería saber si me habías mentido con respecto a lo de tu mujer y su relación en el aquelarre cuéntame ¿qué es un aquelarre en tu file? eso no es cuando las brujas se reúnen brujas qué rápido qué rápido qué rápido sale la palabra ¿verdad? bruja así es como crean a ellas los escritos los cristianos ah los cristianos una vez más los cristianos ¿y tu gente qué dice? mi gente también tenemos brujos entre mi gente ¿y un brujo? ¿no es lo mismo que un curandero? ¿qué diferencia hay entre Neves y yo? no lo sé para mí toda la mística es bueno la mística de la filosofía pero parece que quieres demostrarme lo contrario y estoy dispuesto a aprender mezclar plantas ¿te parece algo místico? no entrar en un estado de letargo para intentar provocar un gen sé quoi sí me parece místico creía que eras un hombre de ciencia tu file soy un hombre de ciencia pero por eso estoy aquí para observar demuéstrame que la magia existe la magia a esto lo que vas a ver aquí no es magia ¿y qué es entonces? ¿los poderes ocultos de la naturaleza? ¿no es eso la magia? si sobrevivo me gustaría leer lo de tu puño y letra lo que has visto me gustaría ver tu descripción me aseguraré de que mucha gente lo lea impresióname me giro hacia Roger entonces cuento contigo bueno todavía no he entendido muy bien qué pretendes hacer va a ser peligroso imagino pretendo hablar con mi mujer pues ahí la tienes sí aquí está habla con ella a ver si te contesta todavía no entiendo qué pretendes hacer yo estaré aquí pero no prometo nada tengo una pregunta antes de que te tomes eso ¿te sientes responsable por lo que le pasó a ella y a tu hijo? ¿mi hijo? sí ¿crees que mi hijo tendría una especie de cuernos y la piel ennegrecida como quemada? ¿me has visto a mí o a ella que nos tienes delante? ¿has visto cuernos? ¿has visto la piel ennegrecida? no he dicho nada sobre cuernos ¿a quién ha salido? ¿quién ha dicho ¿quién ha dicho nada sobre cuernos? te lo estoy diciendo yo ¿tú dijiste que encontraste a tu hijo calcinado? ennegrecido yo te pregunto había entendido que lo habían quemado ¿qué es un aquelarre tu faíl te lo vuelvo a preguntar? solo he leído de ello en libros ¿y qué decían esos libros tan sabios? ¿qué decían esos libros cristianos o o son libros de cazadores de brujas no los considero tan sabios ah, cazadores de brujas sí sí bueno ¿y qué es lo que buscan esos cazadores de brujas que persiguen? a los herejes a los herejes como yo a los herejes como tú ah, tú eres hereje también ya te dije que salí de Granada por hereje ¿para los míos o para los tuyos? para todos antes de dormir me gustaría saber qué hiciste te lo he dicho ¿era verroísmo? la búsqueda de la verdad contradecía el Corán las palabras de Alá yo me río de Alá ¿sabes? ¿sabes una cosa? ¿sabes? en la mezquita cuando salen a orar cinco veces al día desde el minarete esas son cinco veces que el mundo reza entre la indiferencia de su creador la verdad no está ahí arriba la verdad se observa se estudia se analiza y me interesa mucho conocer tu verdad así que solo quiero saber antes de que caigas en ese letargo si esto lo haces por ella por ella por tu culpabilidad por tu hijo por todo le mira sonríe y por qué no un poco de todo sí ya lo sabes o lo intuyes mi mujer es curandera era curandera y fue acusada de brujería yo era curandero fui acusado de brujería después de aquella noche pero pasó algo que yo no soy capaz de entender ni en tres años he sido capaz de entender solo sé que hablaba con ella en sueños y que desde hace dos días desde que hice noche aquí la estaba viendo en un plano digamos lúcido sin estar dormido desde que he entrado aquí no la he vuelto a ver y aquí está porque no puede entrar aquí sino o porque quizás ya esté dentro y ella ha vuelto a su sitio original ¿quieres salvarla? quiero respuestas ánimo entonces pero hazme el favor no te tomes una mezcla que sea demasiado fuerte y te mueras aquí mismo porque esta historia es interesante y la quiero ver terminar así que explícame lo que veas ahí en los sueños la vas a ver terminar de una forma u otra dicho esto me trago el contenido y me tumbo al lado de la cama a esperar pues dinos qué pasa no sé qué te has tomado me he tomado un poquito de belladona mezclado con adormidera ajá y un puntito de extramonio para bueno tener un poquito de espectáculo también a ver los colores empiezo mi cuerpo empieza a temblar en un momento dado que caigo pseudo catatónico y mi cuerpo empieza a temblar yo entro ahora voy dentro de mí en mi estado de sueño y veo un monte y un prado que yo reconozco perfectamente es el aquelarre y el aquelarre no es una reunión de brujas sino es el monte del macho cabrillo de Zugarramordi ah que se llama así se llama así de ahí viene aquelarre la palabra luego se lo extrapoló a nivel universal sobre todo en sí sí ya se ha sabido yo que traer a un historiador no era buena idea en inglés son los sabat en castellano son los aquelarres es el mismo concepto sí es que está hecho por eso tiene también su esencia total veo ese prado es atardecer casi anocheciendo pero se distingue perfectamente y al fondo de ese prado hay una mujer una mujer semi desnuda que yo obviamente a primera vista la reconozco es Maite mi mujer me voy acercando a ella y ella se gira y sonríe y yo le pregunto tres años ¿qué has hecho estos tres años? ¿qué ha pasado durante estos tres años? Maite se gira se te queda mirando la ves como más más lúcida la ves como más más despierta de lo que de lo que parecía que era su el estado normal en el que en el que ya de normal se encuentra cuando 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 eso esa gira toca tu cabeza te quita la capucha para verte para verte mejor el sol parece como que empieza a cegarte un poco mientras estás por aquí y te da un un flasazo de esa noche vamos a decir te da un flasazo de esa noche en el que quiero que te veas tú llegando corriendo gritando el nombre Maite Maite gritando corriendo entrando en la en la cueva para encontrarte solo lo que tú recuerdas y luego después quiero que te venga otro flasazo diferente cuando ella te pasa la mano por la cara se gira un poco y vuelve otra vez a pegarte un fogonazo del sol y te quiero verte a ti en lugar de despachando estas mezclas que haces en lugar de preparando pociones en lugar de dándoselo al pueblo con una sonrisa en lugar de ser el galeno el curandero el médico que tengas por aquí quiero que te veas llevando a cabo ese aquelarre sabiendo perfectamente o no sabiendo perfectamente bajo los efectos de algo lo que estabas haciendo mientras bailas y alrededor de ti muchas mujeres en torno a una hoguera que parece como que tú estás haciendo más grande y más grande reconociendo a Maite bailando entre una de ellas van entrando como en esta especie de delirium tremens hasta un punto en el que este baile empieza a llevarlas a separar los pies del suelo y siguen girando y siguen bailando y siguen dando vueltas sin posar sus pies en nada desafiando esta gravedad mientras tú te concentras mucho en una hoguera que hay algo en el centro un flash que como va como viene se va y vuelves otra vez solamente a ver esos ojos verdes esos ojos esmeralda de Maite que se te queda mirando y solamente dice tres años han sido cinco amor mío no no te ha tratado bien el tiempo y lo dice mientras te toca la cara y ves como va tocando los rasgos de lo duro que es viajar en la edad media va pasando la mano por tu cara busca los surcos de tus arrugas y se queda y se queda ahí pues concentrando concentrándose en ti ¿cinco años? ¿cómo que cinco años? ¿cinco años? han pasado tres años Maite tres años desde que algo o alguien te llevó y te encuentro ahora aquí en un sanatorio rodeado de cátaros en estado catatónico ¿cómo que cinco años? ¿qué dices? ella se queda mirando y dice si mi cuerpo ha estado aquí pero te he estado te he estado acompañando todos estos años en estos años he estado contigo he estado señalándote indicándote el camino para que me encuentres ¿qué es lo que pensabas hacer cuando me encontrases aquí? y de alguna forma volvemos otra vez a estas dos realidades a estas estas dos pulsaciones como de diferentes recuerdos que tienes en tu cabeza en uno de ellos pues estás intentando mezclar hierbas desesperadamente mientras te ves el cuerpo de tu mujer inconsciente intentando pues volver otra vez a a que despierte volver otra vez a tal y en otro en otra vamos a decir esa mezcla que estabas haciendo de cosas mientras la estás metiendo en el tal cuando Tufail y Rugger se estaban acercando Tufail estaba hablando no sé qué a Rugger y Rugger estaba mirando a tal parece como que estás metiendo hierbas que sabes que no son las que tenían que ser y las estás mezclando y cuando se han girado y estabas hablando con ellos vuelves otra vez a sonreír de forma de forma sardónica de forma sibilina que insisto yo no sé cuál de estas dos realidades son son como impulsos que le están llegando a Beñat son sus dos partes la parte del curandero y la parte del brujo luchando la una con la otra pero creo que ya hasta estas alturas Beñat no recuerda cuál estaba primero y cuál estaba después si es brujo debido a que la gente le puso ese estigma o era el brujo todo este tiempo y el curandero era solo una fachada en este estado en este delirium tremens en el que también te has en el que también te acabas de sumir hay como pensamientos y sentimientos conflictivos en el que de lo único que puedes estar de acuerdo es de lo que percibía en tus sentidos de ese olor a azufre del tacto del aceite contra tu piel cosas que podrían haber ocurrido en cualquiera de las dos versiones en el sueño dentro del sueño agarro a Maite del cuello y le pregunto desesperadamente le grito ¿qué era aquello? ¿qué era ese monstruo? ¿qué dejaste allí? cuando lo dices cuando lo dices aquí ya vas a tener que tomar una decisión cuando lo dices vas a escuchar un nombre y el nombre lo vas a escuchar o bien saliendo de tu boca con tu voz como si lo estuvieses llamando tú o de la boca de Maite como si fuese hubiese sido cosa suya pero solamente llega una de las dos versiones aquí cuando preguntas por el nombre de lo que quiera que apareció esa noche el nombre lo recuerdas saliendo de tu boca o del suyo pero eso incluso tu personaje en este estado sabe que dilapida es imposible seguir engañándose a sí mismo sabe que dilapida una versión o la otra sale de mi boca si sale de tu boca en ese caso solamente solamente dices Malky bueno bueno demonio ¿no? vale no dentro del sueño sino fuera del sueño mi personaje se pone de pie Beñal se pone de pie saca una daga y ahora le toca a Roger yo voy directo a clavarle la daga en el pecho a mi mujer hombre Roger la esquiva lo primero la decisión es de Roger voy a esquivarla pero te voy a intentar pillar el brazo no no una va la mujer va la mujer yo me levanto pero tranquilamente tú ves como bueno veis los dos tu fail entiendo que está ahí con la libretita yo me levanto además me levanto y empieza a oler raro la habitación también huele raro la habitación huele empieza a oler como azufre huele muy extraño como que todo está la habitación está más fría me levanto con la capucha de hecho tu fail Roger no pero tu fail sí que me ve está en otro lado y me ve sonriendo pero sonriendo de forma que da miedo saco un puñal saco un puñal y voy vamos poquito a poco habéis visto el señor del anillo como los nazgul cuando llegan a abrir y a matar a los hobbits pues un poco del rollo y ahora la decisión es de Roger si quiere pararme o no obviamente ante esta situación el mismo reflejo de Roger de todo lo que ha vivido va a ser abalanzarse a ti para para pillarte el brazo primero y luego ya no puedes parar el brazo o sea es una fuerza sobrehumana lo que hay ahora mismo en mí no puedes parar el brazo ya ves que tú intentas pararlo pero que tengo más fuerza que tú no sé si Tufay quiere añadir algo por aquí mientras está viendo a Roger haciendo esto o simplemente está como ha dicho él viene a observar los fenómenos no a intercedir en ellos se arruinaría el experimento a Roger no puede contigo no de hecho te miro y sale como una voz muy gutural dentro de mí y y te digo aparta al Mugaber aparta maldito Cristiano aparta a Roger va o sea Roger va a seguir intentándolo va se va a poner no puedes y se está acercando el cuchillo al pecho no no se va o sea si ve que no puede claro ahora mismo Roger está flipando de que alguien le pueda le pueda toser básicamente porque o sea el cuerpo de Beñando era el de Roger y entonces al ver esto con las dos manos intenta intenta pillarte el brazo y si esto no si esto falla se va a poner entre entre ella y Beñar no puedes de hecho hay un punto donde hay como una especie de onda yo pego un grito y tú incluso te tiras un poco hacia atrás o sea no puedes Neves está viendo algo de esto si verdad si pero ahora vamos ahora vamos que Neves ahora mismo también tiene su mierda entonces vamos a vamos bueno Roger ante todo esto todo el rato te va a estar gritando tu nombre cada vez más alto vale Beñad Beñad cada vez que estás haciendo para volvemos dentro del sueño muy bien volvemos dentro del sueño yo acabo de decir el nombre del demonio y te está ocurriendo a la vez fuera y le pregunto a mi mujer si me ha echado de menos se lo preguntas también con esta voz gutural y tal lo volvemos a muy chungo todo está todo ya muy turbio está todo ya muy turbio perfecto la mujer en este caso cuando vuelves otra vez a girarte y vuelves otra vez a decir me has echado de menos empezamos empezamos a ver lluvia empezamos a ver el monte aquelarre con el frío cruel que trae el invierno vasco vamos a decir y ella no te está como tocando la cara te está poniendo la mano para intentar alejarte alejarte como buenamente pueda luchando contra una fuerza que ahora mismo le supera ¿no? y ella pues cambia por completo el has estado vagando has estado encontrando no sé qué y tal y cambia la versión y dice llevo cinco años señalándote en dirección contraria y como aquella noche siempre me encuentras ¿cómo haces para siempre encontrarme? ¿cómo hago para encontrarte siempre? ¿no recuerdas aquella noche en el convento? ¿aquellos libros que escondían las monjas y lo que prometimos? ¿aquel libro negro? ¿no lo recuerdas? ¿en serio no lo recuerdas? ¿ahora que me has hecho ver? ¿qué me hiciste? me cambiaste me cambiaste algo bueno ella dice tú 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 ya eras tú ya eras así cuando nos conocimos es una ponzoña que tenías dentro que supiste ocultar muy bien han pasado casi 20 años desde aquello ¿qué hiciste? ¿qué me hiciste? ¿por qué te fuiste? tú eras la acusada de brujería era la acusada de brujería porque se me daba peor mentir que a ti lo único que te hice fue devolverte una mirada amable y ya te pensaste que eso significaba un sí en absolutamente todo como todos hacéis y a pesar de llevar 25 años huyendo de ti siempre me encuentras esta es la última vez que nos vamos a encontrar porque esta vez te vienes conmigo para siempre no vas a poder escapar como hace 3 5 años 20 lo prometimos sobre aquel libro ¿recuerdas? ¿recuerdas cómo se titulaba aquel libro? ella se pone se pone se pone a pensar está como como intentando recordar ahora mismo el miedo está por encima de eso así que no contesta ¿qué más da? ¿cómo se llamara? aquel libro me lo enseñó una de las monjas que estaba allí ¿de acuerdas? de aquella hermana que iba siempre taciturna que no hablaba con nadie ¿te acuerdas también de nuestro amigo de nuestro amigo Miguel? ¿lo recuerdas? aquel niño que de repente desapareció de un día para otro no, se ha fugado se ha fugado ¿crees que se fugó Miguel? no, Miguel fue el pacto de sangre ella como perturbada dice no, no era un carnero era negro tenía cuernos lo cogimos la noche anterior sí el extramonio la belladona pueden hacer que veas cosas que tú no creerías no, era un niño era un niño y ese niño me transformó en esto ella pero bueno ya no tendremos más noches para seguir hablando de esto aquí esto acaba aquí y ahora ella con lágrimas con lágrimas en los ojos dice te estás asegurando de que acabe al otro lado ¿verdad? diría que todo está en orden y ahora vuelvo fuera vale perfecto yo he oído esta conversación no en principio en principio en principio no la vas a ver bueno a ver si quieres un plot twist esto puede haberlo dicho en voz alta pegando bueno mientras que estás no es demasiado poco creíble compresión temporal ese tipo de cosas exacto yo estoy con el cuchillo que le voy a quiero clavar el cuchillo en el pecho vaya y el almogáver está ahí el pobre con la resaquita claro es que también está asimilándolo pero Roger lo que te está haciendo es gritándote enfadado obviamente porque y si no reaccionas y no haces nada te va a empezar a golpear pero en plan en la cara donde sea para que pares sonrisa de oreja a oreja la capucha para atrás no me paras pregunto de nuevo ¿Nieves está viendo esto? Nieves ahora ahora llegamos ahora llegamos contigo no te preocupes le voy a dejar una oportunidad no pero ya está en otra sala en otra sala está en otra sala yo creo que es el momento está en otra sala pero esto ha ocurrido espaciado en el tiempo y Nieves ahora mismo necesita su escena para terminar yo de saber por dónde por dónde termino de por dónde termino de girar esto por dónde termino de apuntarlo para que volvamos otra vez a estar los cuatro juntos la cuestión es supongo que Tufail obviamente está tomando nota quedándose sin papel pero Roger yo me lo estoy pasando muy bien un momento Tufail está haciendo esto en serio Tufail no se ríe siniestramente como yo 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 Sergio no sé que se está riendo no Tufail solo apunta ¿qué está haciendo? no reacciona Tufail a todo lo que está sucediendo solo apunta claro que reacciona está mirando fascinado mientras apunta en plan qué interesante vale vale no no digo porque te iba a dar una oportunidad para que hicieras algo pero veo que no vas a hacer un carajo o sea esto estoy observando esto es entre ti entre entre veñato ahora mismo Gerardo no pues o sea Roger está intentándolo todo para que no suceda lo que va a suceder y entonces le va a decir una bueno te imagino que que veñán no está haciendo nada aparte de lo que ya estaba haciendo ¿no? te voy a dar una última oportunidad para que está está intentando matar a su mujer vale pues entonces al ver que nada de lo que hace funciona Roger le va a gritar es tu mujer es tu familia ¿qué estás haciendo? ¿te has vuelto loco? y si no reaccionas ahora Roger va a buscar su espada corta su alfanje y en plan te la va a apuntar al corazón o sea última oportunidad vamos no te he dado más me giro hacia él o sea en estado totalmente pues rollo exorcismo ultra hardcore lo más hardcore que os podáis imaginar me giro hacia él me empiezo a reír de forma pero histriónica es mi mujer es mi mujer mi mujer no había permitido el fin del mundo muriese aquella noche y me giro y vuelvo a intentar apuñalarla en cuanto en cuanto vas a apuñalarla te apuñalo yo a ti muy bien pues vamos a vamos a dejar esta escena vamos a dejar esta es complicado es complicado dejar esta escena es complicado dejar esta escena yo puedo entrar muñeco de trapo volvamos otra vez a ponerlo en el mismo sitio y volvamos otra vez a Lázaro acercándose hacia donde está Neves mirando a su amor melancólico y acercándose y agarrándola un poco del brazo diciendo es es él era él parece que no ha pasado un día desde la última vez que le vi se queda se queda se queda mirando hacia la dirección hacia la dirección general de donde de donde está él y dice sin duda el lugar en el que ocurren los milagros si él quiere estar aquí bueno yo apañaré algo estos bosques pueden dar caza es terreno fértil si estar aquí es lo que él quiere y es lo que él necesita me adaptaré pero pero los cátaros los cátaros tienen que poder hacer algo si pueden quitar el velo de mis ojos podrán quitar el velo de apatía de tu amado ve pregúntales lleva aquí un tiempo no sé si lo han intentado ya o me da miedo la verdad se queda se queda mirando hacia donde está hacia donde está él vuelve otra vez a mirarte hacia ti y dice pedid y se os dará igual nunca pidió puedes quedarte con él mientras le pregunto al cátaro si crees que será de ayuda si y vas viendo como él se sienta en el banco al lado al lado de Nicolás y se quedan los dos Nicolás mirando hacia la noche y él mirando hacia la dirección general de la noche vamos a decir vale voy soltando lentamente la mano de Nicolás en parte no queriendo dejarle ir y en parte sabiendo que necesito separarme de él momentáneamente y me giro para buscar al cátaro que estaba en la sala el cátaro el cátaro que está en la sala sigue con sus ungüentos y sigue con sus cosas él en principio no para de dar remedios a sus hermanos y sus hermanos los llevan a otros sitios así que cuando los hermanos se apartan tú puedes ir puedes preguntarle lo que quieras vale pues me voy acercando y pongo las manos encima de la mesa y respirando muy hondo ¿habéis tratado a Nicolás con algún ungüento alguna pócima algún caldo ¿habéis nos ha pedido algo? él se queda pensando dice nos le dimos una cataplasma para sus heridas le vendamos los pies le lavamos cuando llegó no parecía que la afligiese ningún mal parecía como que estaba esperando así que esperamos ¿qué me puedes decir del mal que la comete? lleva parecido desde pequeño siempre ha sido sensible a al otro mundo por decirlo de alguna manera sé que aquí no me juzgaréis sensible al otro mundo él se queda pensando ¿no? y dice ¿dónde está el viejo que os acompañaba? con él se ha sentado a su lado él se da la vuelta y cuando se da la vuelta saca una llave muy chiquitita abre un armario y ves que hay dentro como una caja pequeña pero que está ornamentada como un sagrario y vas viendo como que se santigua de la forma en la que se santigua los cátaros la mete y lo abre y cuando lo abre saca de dentro un hueso muy pequeño y se da la vuelta y lo lleva hacia donde estás tú y mueve ese hueso con vamos o sea con un respeto como pocas cosas que hayas visto coge ese hueso y lo deja lo deja en el centro del lo deja en el centro del mortero y coge el mortero y lo aprieta escuchas el clack de como ese hueso se rompe en mil pedazos y empieza a girar y a girar y a girar y se levanta y dice es una falange de Santa Catalina es la última que nos queda este ungüento que te voy a dar ahora mismo sirve para los velos puede levantar los velos de los ojos de ese viejo o puede levantar los velos a la melancolía que tiene tu amado pero falange de Santa Catalina solamente hay una la decisión es vuestra yo solamente puedo hacer un remedio para un mal pero mis recursos son limitados son los que son y básicamente pues sigue terminando de meter todas estas todas estas cenizas dentro de un bálsamo dentro de un aceite y te lo da en un cuenco de en un cuenco si la respuesta es tu marido húntaselo a la espalda si la respuesta es el viejo húntaselo a los ojos y si necesitas algo para un mal más terrenal avísame y haré todo lo que esté en mi en mi mano y yo que no soy nadie soy la que debo decidir sois la que ha dado un paso al frente Neves respira con pesadez y da un paso atrás de la mesa mientras en su mente todas las historias de 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 su aldea y de la aldea de Nicolás pasan con velocidad en su pensamiento y mira de nuevo hacia donde están sentados Lázaro y Nicolás ¿por qué es una decisión complicada si le he conocido esta noche y el otro es el amor de mi vida? ¿se lo preguntas al que está al que está con las hierbas? sí él se 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 encoge de hombros y dice Cristo nos dijo que tratásemos a los demás igual que quisiéramos que nos tratasen a nosotros supongo que algo en tu interior quiere tratarle de la misma forma que tratarías a tu marido Neves agarra con fuerza el cuenco y con pasos pesados y llorando en silencio se acerca lentamente de nuevo a la ventana en la ventana están los dos están mirando hacia la noche y cuando te acercas ves que de alguna forma como traviesa como sibilina la luna parece arrojar un poco de luz al otro lado cuando te alejas y les ves de costado es como si un poco de luz blanca empezase a iluminar la cara de los dos y por primera vez les ves con un poco de luz blanca parece que todo está un poco mejor a pesar de que estás ahora mismo un poco entre las paredes neves se queda ensimismada mientras llora en silencio con el cuenco entre las manos y parece como su cuerpo intenta forzarla a andar hacia un lado andar hacia otro dar ese último paso que necesita para tomar la decisión y tiembla comienza a temblar lentamente pone la mano izquierda en el hombro de Lázaro se acerca a su mejilla y le da un beso mientras le susurra perdóname y se separa rápidamente de él y con cuidado comienza a untar el ungüento en la espalda de Nicolás el viejo vamos a decir ves como sonríe y mientras untas eso pone la mano en tu hombro y dice no hay nada que perdonar y escuchamos un clink al otro lado mientras tú mientras tú lo haces mientras tú estás ahí untando en la espalda escuchamos un clink en el otro lado y volvemos otra vez como a ver como pues el Almogáver está pegándose con veñata veñat carga con la fuerza de tres bueyes mientras Ruger empieza a intentar quitar la hoja como buenamente puede aunque con todo se siga balanzando se siga balanzando Tufail se aleja simplemente nervioso toma notas Ruger sigue intentando luchar contra quien sea y en este caso pues bueno Ruger va a llegar a un punto en el que tiene que tomar esa decisión que es la de clavarle al alfanje a veñat entonces vas viendo como coges toda la fuerza de la que eres capaz cargas contra él se la clavas en el corazón y vemos como le atraviesa ese alfanje al otro lado al otro lado veñat se lo has atravesado desde la parte de abajo de las costillas hacia arriba lo que hace no solamente que le atravieses por la parte de abajo y le salga casi al lado de la cabeza le salga aquí como una segunda cabeza que sea el ferro que le acabas de introducir sino que hace que no puedas sacarle el arma porque se queda incrustada en sus costillas y en el momento en el que lo haces veñat le giras hacia donde está él y vas a cogerle de la mano no sé lo que le quedará a tu cuerpo mortal de estar en este estado de seguir completamente enajenado pero te dejo un poquito más de tiempo para que sigas haciendo cosas que me están gustando las perrerías que estás liando cuando me clava la la alfanje arriba quedamos básicamente face to face cara a cara le agarro del brazo y vuelvo en mí o sea vuelvo como al veñat del principio sí le miro y le digo a pesar de todo eres un hombre de palabra me giro a tu fail le sonrío y le digo ¿crees que mi juicio tú que eres hijo de un juez ¿caldré culpable o inocente? culpable culpable qué pena no poder ver lo que has escrito cuando dice esto Ruggiel le le aprieta más para ver en plan joder muérete ya en este en este momento vais vais viendo cómo empieza a notarse alrededor vamos a decir pues la gente empieza empieza a girarse empieza a mirar hacia donde estáis vosotros uy espérate que creo que creo que Chibi se ha hecho una pipipausa ahí vuelve ahí vuelve quiero decir algo antes de morir también ¿qué tal Chibi? te estamos esperando ah vale vale ah perdón no sabía si estabas o no quiero decir algo antes de morir no te mato yo te estoy apretando como en plan porque Ruggiel está sorprendido yo creo que sobreviva ya claro claro como coño qué pasa que no muere tío está apretando el alfanje más para bueno ya está al otro lado pero en plan joder sigo hablando con tu faile le digo tú que eres un hombre de razón ¿cómo es posible que tengo el corazón atravesado y sigo hablándote? ah bueno al otro lado al otro lado van a aparecer van a aparecer Neves va a aparecer va a aparecer Neves va a aparecer Nicolás Nicolás está está acompañándote vamos a decir veis que aparecen Neves y Nicolás Neves y Nicolás están de la mano Nicolás que es su marido parece que está como como reaccionando en el momento en el que ve la escena de que vea de que vea a a a a a a que vea que vea que vea que vea que vea un poco la escena vais viendo cómo está como abrazando a Neves como poniéndose él en medio y con el rostro preocupado como si estuviese ¿sabes? más más consciente nosotros como espectadores sabemos que está empezando a surtir efecto a lo que quiera lo que quiera que sea y luego después aparece también el viejo todavía un poco todavía un poco ciego que de la mano de la mano de Neves le dice ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué es lo que están diciendo Neves? ¿te acuerdas del que nos guió hasta aquí? sí sí veñad ¿qué le pasa? ¿dónde está? está bien tiene la espada de Roger atravesándole el pecho dice ¿cómo? ¿qué has hecho Almogávar? ¿cómo que ¿qué he hecho? viejo apártate ¿le vas a empujar? ¿qué está pasando aquí? depende de cuán me he ido 20 minutos está muy cerca está muy cerca si está cerca lo voy a apartar por su seguridad yo mientras está pasando esto me estoy riendo a carcajadas sí lo empujo empujo a Lázaro empujas a Lázaro Lázaro se cae se cae al suelo cae al suelo como que hay un hombre viejo un hombre frágil y cuando cuando lo hace una voz al al otro lado dice ven ya da igual que hayas nacido en el norte o que hayas nacido en el sur nunca es tarde para arrepentirte es tarde para mí yo miro a Roger Roger has atacado a un hombre vivo para salvar el cuerpo inerte de una mujer a la que no conoces ¿por qué? y me dispongo a apuntar Roger está está no en trance pero está muy alterado o sea en medio de la batalla y la adrenalina a todo o sea que casi ni escucha ¿sí que lo escucha? sí, sí con el frenesí no está no está para tu palo ahora mismo no le va a contestar básicamente ¿te vas a levantar y vas a intentar seguir luchando contra Viñata? ¿cómo es la forma en la que estás actuando? ahora estoy como un gato cuando lo acorralas básicamente es eso estoy expectante a ver lo que hace cualquiera que se me acerque vale vas viendo como como Lázaro se está intentando poner de pie Lázaro se gira mira hacia la dirección general en la que en la que está Veñat y en la que está Ruyer Ruyer supongo que va a sacar su lanza porque ya la espada la tiene la ha perdido vamos a decir está atravesando la caja de la giga Veñat es un poquito complicado sacarla de ahí y en principio con esa lanza puedes poner puedes poner un poco de espacio entre lo que creas que te está amenazando si esto es Veñat que sigue intentando acercarse a ti acercarte a su mujer o a lo que sea puedes seguir otra vez poniendo un poquito de espacio pero Veñat no sé ahora mismo qué está haciendo Veñat ahora mismo se saca se mete la mano en la túnica en un bolsillo de la túnica saca un pequeño frasco Tufail me ve la cara y ve que ya no sonrío sino que ha vuelto como mi tengo incluso cara un poco de miedo le lanzo el frasco a Tufail le digo ya es tarde para mí pero no para ella he dicho esto miro al Almogáver le doy las gracias ya está aquí yo agarro el frasco me temo que ya es tarde para los dos y lo suelto cuando dice cuando dice es tarde para los dos y lo suelta cuando dice es tarde sigue 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 es que estoy flipando yo como personaje y como persona física cuando dice es tarde es tarde para los dos y lo suelta quiero decir algo antes de morir adelante adelante le miro desesperado obviamente empiezan a caer lágrimas por mis ojos y le recuerdo su frase que me ha dicho hace unos minutos el diablo está en todas partes ¿verdad? sí y ya está el último que digo yo ya y me apago y podrás leer caigo como encima de la danza muerto inerte público en el infierno cuando cuando lo hace Beñat cae encima de la lanza y cuando cae encima de la lanza escucháis el sonido de las entrañas clavándose contra Beñat Beñat se deja caer se deja morir se deja ir y en el punto en el que te estás dejando ir abres los ojos y ves que simplemente no no te mueres estás aquí estás despierto miras a tu alrededor duele porque duele pero pero no te pero no te mueres Lázaro se levanta se levanta con se levanta con con ímpetu se levanta con con emoción y se va a donde está a donde está Tufail y le empuja le pega un empujón en el hombro y cuando lo hace se le queda mirando saca el dedo le señala con el dedo acusador y dice ha dicho tu nombre ha dicho tu nombre ha dicho tu nombre yo soy el que soy digo parafraseando a Dios cuando era la zarza riente delante de Moisés yo soy el que soy dijiste que no había trampas en este juego Marky no hace trampas Marky hace pactos se gira otra vez se queda mirando hacia se queda mirando hacia Beñat y con un gesto muy pesado vamos a decir muy 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 pesado dice es cierto lo que dije de que nunca era tarde para arrepentirse ella se arrepintió tarde pero lo hizo se gira se queda mirando a Neves y se queda mirando a Nicolás y dice ella se ha sacrificado lo ha arriesgado todo por un desconocido ella es mía y él se ha desviado del camino ha soltado la mano de Cristo y se va conmigo al agujero queda uno se gira se queda mirando a Roger y dice queda uno Neves se pone delante de Nicolás just lo dejo ahí jaja no un momento ¿quién me lo ha dicho esto? los dos te han dicho queda uno y se han quedado se han girado los dos a mirarte a ti y por supuesto que Tufair se quita el turbante lo tira y se ve los dos cuernos Roger ahora mismo se vuelve loco o sea no entiende lo que está sucediendo está enfadado está borracho está cansado o sea se le va la olla amigo necesitas una explicación empieza empieza a gritar o sea empieza a gruñir empieza no sabe ni qué es la noche de las almas querido como reacción la primera cosa que se le viene a la mente es quitar la lanza del cuerpo ya sin vida bueno no sin vida o con vida está con vida está con vida está 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 no no muerto sigo vivo se la voy a se le va a doler pero se la voy a quitar estás no muerto no estás vivo estás no muerto pero son dos conceptos diferentes gente puedo hacer cosas puedes hacer cosas puedes hacer cosas vale mientras todo esto está pasando sin que nadie a mí me vea le he metido a mi mujer le he puesto algo en la boca ala limpio pa' ti le has puesto algo en la boca a tu mujer entiendo a ver una pocinita una pocinita un algo por favor está metiendo la lengua un algo un algo perfecto Lázaro camina hacia donde está hacia donde está Roger y en el momento en el que da un paso y camina hacia donde estás tú estalla o sea el viejo decrepitola esta tal es como si todo eso se resquebrajase y estallase y al otro lado ves a un un hombre de aspecto andrógino muy alto de aspecto atlético que va caminando hacia ti no le puedes mirar la cara porque la cara está solamente hecha de luz no eres capaz de mirar más allá pero en el momento en el que en el momento en el que lo hace se acerca hacia donde estás tú se acerca donde está Beñat coge el alfanje de Beñat lo saca y en el momento en el que saca el alfanje de Beñat de su cuerpo el alfanje se gira se gira hacia donde estás tú con el alfanje en la mano y decía como era el bicho almogábar y se enciende se encienden llamas vamos a decir se encienden llamas la espada y te la pone en la mano derecha ¿qué pasa con la mano izquierda? ¿qué pasa con la mano izquierda? sí te vas a fiar de un ángel no significas nada para ellos no significas nada para Dios solo eres una partícula más de su cuerpo no es consciente de ti como tú no eres consciente de las células de tu sangre en cambio conmigo tendrás un lugar en el infierno has matado has pecado has disfrutado de la guerra ¿quieres olvidar? no ¿por qué olvidar? olvídate de recordar hacia atrás ahora puedes empezar a recordar hacia adelante ¿quieres la guerra? te daré la guerra ¿quieres el oro? te daré el oro ¿o acaso prefieres irte allí en la eterna contemplación de Dios perderte en el ánima mundi fundirte con la perfección de la causa incausada del sumo creador dejarás de ser tú dejarás de ser Rouget te convertirás en luz en partículas en amor ¡qué asco! ven conmigo la vida abajo no es la tortura no es el fuego que te han prometido esos mingafrías esos pichaflojas de la iglesia lo que hay abajo es solo lo que has vivido multiplicado y multiplicado y multiplicado vino eterno guerra eterna pasión para siempre nunca tendrás que rendirle cuentas a nadie nunca tendrás que encontrarte con las máscaras de Dios la auténtica libertad está en ti y está bajando way down in the hole ¿qué le vas a dar? you gotta keep the devil way down in the hole ¿qué le vas a dar? ¿qué le pones a la izquierda? igual que tú le has dado una espada sí es el símbolo del tarot del alma y del espiritual ajá y hoy le voy a dar el oro perfecto una enorme moneda el as de oros del tarot de oro ahí con la estrella sí pesa más que la espada espérate que no hemos acabado todavía se gira y dice no Roger no he dado la espada para que ilumine tu camino como llevo toda la eternidad dándoos la espada para que ilumine vuestro camino por eso estoy en mi rango la sigo teniendo la sigo iluminando yo se las daría siete veces siete sabes que la causa causada de que estés aquí hoy es lo que te pasó cuando eras un niño sabes que ha sido la causa causada de que ese eco de violencia se haya extendido durante las décadas que llevas en este mundo hoy se te ha ofertado una segunda oportunidad porque sabemos que si eso no te hubiese ocurrido en tu interior no hay mal palabras 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 bla 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 la causa incausada me come los huevos Ruye los ángeles no tienen sexo los ángeles tocan el arpa los ángeles contemplan nosotros hacemos ellos son parte de la perfección nosotros somos el caos inacabable la excitación eterna y conmigo no serás un simple condenado quetzal ya te pido silencio y necesito saber Geraru qué objeto agarras y qué objeto sueltas antes de seguir por eso o sea sois increíbles o sea muy bien de verdad estoy flipando eso es al final ahora qué objeto agarras y qué objeto sueltas Ruyeva le va a costar muchísimo obviamente la mente no la tiene ya como la tenía antes pero al final después de un silencio va a agarrar la espada y le va a decir y le va a decir a Tufail o lo que sea qué es Tufail llevo toda mi vida intentando llenar ese agujero del que hablábamos en el que estoy metido lo he intentado llenar con todo tipo de cosas con dinero que me daban los nobles por hacer sus trabajos sucios con vino y licores de todo tipo pero nada nunca nada llenaba el el hoyo lo suficiente como para poder salir de él pero creo que sé lo que tengo que hacer ahora muy bien sé lo que tengo que hacer abandona pues los placeres del cuerpo vuélvete partículas de luz Dios perdona bueno pues con con la espada me voy a me voy a me voy a balancear como o sea no no de la forma que lo haría Rouget porque está bastante ido ahora mismo pero pero se va a lanzar contra contra Tufail y dilo dilo almogábar dilo estamos deseando que lo digas desperta ferro entonces se va a avanzar contra él con blandiendo la la espada y no sé qué pasa pasa que Tufail Malky con 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 un suspiro desaparece de la zona donde has ido a atacar puedo explicarlo yo esto ah sí sí adelante ok se queda esperando y el momento en que se va a clavar la espada la espada traviesa y se hace como una nube de humo y Tufail desaparece pero tu espada proyecta luz y notas que tu sombra pesa tu sombra que se ha hecho más fuerte con esta luz pesa te cuesta más moverte como quien dice espera pues y hoy es una risita en medio de la cometida como todavía un poco oído siente como que las palabras que ha dicho que ha dicho Tufail han resonado dentro de él y empieza a dudar en medio de de la cometida pero entonces en ese momento con la espada hay algo puede haber algo metálico cerca de mí eh o algo duro con lo que pueda pueda golpearlo con la espada el oro que has tirado y que está en el suelo ahora mismo vale la espada la espada estaba envuelta en llamas ¿no? sí vale pues al igual que los almogávares cuando 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 empezaban la la batalla golpeaban sus espadas en las rocas para crear esas chispas y para y para despertar al ferro eh Rouget empieza a golpear el oro y todo de de chispas bueno de 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 ¿cómo sé cuál es la palabra? sale esquirlas pero no es esquirlas sí las esquirlas las las chispillas que salen cuando cuando sale la la escoria de de este proceso de ir riturando el el metal sí eh pues unas chispas de fuego no me sale la palabra pero pero bueno pues sí cuando sí sí cuando por ejemplo está está alguien un herrero dándole con el martillo a un arma eh pues todo de ascuas empiezan a aparecer y esto le da le infunde un valor y y y arremete contra contra el iba a decir iba a decir sarraceno pero ya no ya sé lo que es ah no no si el sarraceno ya no lo ves solo lo oyes tanturroneando a tu alrededor contra el humo contra el humo contra donde provenga o donde crea que la voz va saltando de sombra en sombra dando vueltas por la habitación al otro todo el rato todo el rato la va a seguir al otro lado vas viendo como algo parece como que agarra tu sombra como si fuese una tele y está tirando pero al otro lado hay algo que tira más fuerte y en este caso son la blanca mano de neves y la pálida mano de nicolás al otro lado te cogen la mano que tienes libre y tiran hacia el otro sitio y cuando tira hacia el otro sitio tira más fuerte de lo que malqui podría tirar jamás y te echa hacia el otro ala en el que estamos ahora mismo en la parte de abajo hay unos ladrillos con una cenefa que parece como que divide una ala de otra pero en este caso en el momento en el que lo cruzas hay algo en tu interior que te dice que es una barrera impenetrable que jamás podría atravesar el que hasta ahora has llamado tu fail al otro lado esta esta figura con la cabeza iluminada se gira hacia donde está Beñat y hacia donde está su mujer su mujer acaba de despertar y cuando despierta después de volver otra vez a notar sus sentidos después de hacer esto abraza a Beñat de alguna forma por el miedo que le infunde y al otro lado la voz que provoca que procede de esta cabeza de esta cabeza brillante se dirige hacia Beñat notas Beñat lo duro de esas palabras y dice escuchaste la voz de Malki y te dejaste engañar por sus palabras envenenadas y ahora él será lo único que ilumine tu camino y cuando dice eso cuando parpadeas tanto tú como tu mujer vas a estar en una sala que no tiene puerta que tal procede ves escrito en la pared aquí había un agujero pero ya no está y lo ha escrito con un pincel ahora bueno Tufail que no es Tufail ok nunca nunca ha sido Tufail siempre ha sido Malgi va vestido con un sombrero de copa estilo Barón Samerí con un bastón con una calavera con la muerte pintada en la cara y está sonriendo wait down beñat casi 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 bajo sol qué placer volvernos a encontrar sonríes mucho para estar a punto de quedar encerrado para siempre ¿encerrado dónde? aquí ¿no buscabas un agujero? estamos en uno no no, no este es solo el primer piso el agujero lo tienes que hacer tú el agujero ya está hecho Malqui claro que sí ¿qué crees que te lance? cuando sonreías y tirabas al suelo eso que creías que te he lanzado ¿qué? ¿qué? dímelo tú yo que sea una mierda de druida Aristóteles dímelo tú Aristóteles me da lo mismo ya has perdido ¿he perdido? ¿crees? mhm y lancé absolutamente en nada polvo cenizas que es en lo que vas a quedar tú aquí dentro en este agujero podrido sí conmigo no, no, no has perdido sí, has perdido no, no, no no, no, no estás estás confundido tu mujer ella se ha salvado ¿sí? claro que se ha salvado y el camino es bajar mi camino lleva escrito desde aquella noche en el convento pero no el de ella Malqui no el de ella nunca ha estado escrito no por ti al menos no me importa ella ella ahora está despierta y ella es tu ruina y lo sabes por eso me la has ocultado durante cinco años bueno de ella me encargaré ¿te encargarás? ¿o será al revés? bueno tú no vas a estar allí para ayudarla en fin ¿de qué tamaño crees que debería ser tu agujero? porque si sigues perdiendo el tiempo lo puedo hacer yo adelante lo que quieras me pongo la capucha y él me ve sonreír igual ya no está tan contento igual que igual no, no yo sigo sonriendo yo estoy seguro de que voy a ganar doy con el bastón al suelo se abre un agujero ¿quieres ir tú primero o voy yo? adelante por favor salto al agujero yo salto detrás de él muy bien no lo vuelves a ver donde aterrizas te levantas y aquí me vas a ayudar un poquito tú te levantas en una necrópolis encima de una camilla tu cuerpo está entero sin ninguna herida nadie te dice nada pero ves una luz una luz que parece ser la única salida dime tú si sigues por la puerta o no en la luz veo solo es una luz o veo algo una figura o algo solo hay una puerta con una luz no intuyes las figuras de fuera pero es una puerta ¿verdad? sí a ti no te veo no vale pues te llamo Malky se te ha colado un poco de luz en este agujero way down and out ah con que entonces estás aquí ¿verdad? solo lo oyes en ecos me acerco a la puerta la puerta está abierta ya puedes ver lo que hay fuera veo lo que hay fuera fuera veo la escena donde están Neves mi mujer no 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 yo te gustaría no te jode un final feliz no 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 dime ¿cuál es el lugar más importante para veñar? te digo el final feliz veñar esa última cosa que has hecho que has plantado tiene una escena de post créditos pero te la doy después de post créditos ahora me temo ahora me temo que tu máster ahora mismo es que sal ¿cuál es el lugar que veñar más amaba? su casa estar haciendo ungüentos con su mujer ¿era un pueblo? ¿una aldea? sí una aldea una casa rural digamos caserío las montañas del país vasco todo verde precioso bucólico esto no es eso pero se parece excepto que la hierba está seca las casas son viejas y en torno a este espacio en lugar de montañas ves edificios y más edificios y más edificios es como si se hubiera creado un plano solo pequeñito para ti una pequeña porción de mapa que se parece a aquello que amaste en la vida pero parece estar en ruinas y en torno a ello el pandemonio el pandemonio es una ciudad infinita ¿quién sabe si en un tiempo fueron varias ciudades que crecieron y crecieron hasta juntarse las unas con las otras? hay tantas almas en el infierno y construyen tanto a todas horas creando un reflejo corrupto del reino creando un mundo infinito no de infinito sufrimiento ni de llamas ni de fuego no, no, no nada de eso solo infinito es el tiempo y lo sabes y ante ti un poquito más allá del lugar que guarda tus recuerdos donde te puedes quedar si lo deseas hay una enorme ciudad abierta por explorar por descubrir la mayoría de la humanidad ha terminado aquí y siguen persiguiendo los mismos deseos las mismas ansias siguen teniendo dentro de sí el mismo vacío depende de Beñat ahora si va a quedarse allí si va a avanzar y cómo se va a comportar en este nuevo mundo voy a avanzar empiezo a caminar me pongo la capucha Malty ¿estás ahí? una voz te dice una ciudad infinita para un tiempo infinito disfruta de la eternidad ¿qué rápido has crecido estos cinco años? ¿cuánto has aprendido? ¿quién lo diría? sigo caminando se te acerca un niño con la piel negra dice papá y vamos a dejarlo ahí mientras él sigue caminando con esa sonrisa de medio lado y aparece el niño te estaba esperando y le dice y le dice papá te estaba esperando en el otro lado y yo se la doy y nos vamos caminando en el otro en el otro lado tenemos a tenemos a Neves tenemos a Roger y tenemos a Nicolás los tres en el momento en el que habéis atravesado esto habéis visto como a Malky y Benyad desaparecían y al momento lo que parecía que era el cuerpo este inerte de su mujer como que se convierte en cenizas y sale volando por la ventana como si supiese a dónde ir vamos a decir y simplemente sale volando para allá vosotros os quedáis todavía estás como con los brazos en tensión Neves de haber tirado a Roger es como si estuviese ahora mismo colgado de un puente y le acabaseis de tirar y levantar solamente con vuestra fuerza los dos hacia arriba y Roger sigue teniendo esta espada llameante en la mano ¿yo estoy de pie o estoy todavía rollo de rodillas en el suelo después de haber hecho el esfuerzo y eso ¿estáis como queréis estar? ¿qué te perece Roger? ¿suelo o de pie? Roger está ahora tranquilo después de cómo ha estado ha estado muy muy mal y supongo que al haberle tirado algo es como si te despiertas de un sueño y vuelves a la no sé tu mente vuelve a ti y tal como está de pie ahí y con la espada la deja caer al suelo y luego cae él y se cae de rodillas al suelo y empieza a llorar descontrolado o sea descontroladamente la escena perdón la escena es no sé si podéis ver la foto de Roger un armario de tío cae al suelo y se pone a llorar descontroladamente Neves que ya estaba en el suelo de rodillas simplemente lo coge de los hombros y le abraza como una madre abrazaría a un hijo que vuelve de la guerra y Nicolás da da un paso al frente coge esa espada llameante vamos a decir y cuando la empuña y cuando la levanta vais viendo como el paso que antes os llevaba esas escaleras que bajaban hacia donde estaban los catarros comiendo ahora parece llevar una escalera que va hacia arriba la luz del sol parece como que amanece por el otro lado a través del quicio de esa puerta y después de que abraces a Roger desconsoladamente y después de que Nicolás os ayude a levantaros a los dos veis que esta figura etérea ahora un poquito más grande ahora con la luz un poquito más intensa a pesar de que no os daña los ojos a pesar de que no tenéis ningún problema en mirarlo directamente se queda como mirando hacia vosotros mirando hacia abajo veis la inclinación hacia vosotros y de alguna forma sabéis que está contento que está sonriendo la figura está fuera de la habitación está ahí delante de vosotros Roger todavía sigue llorando pero se da cuenta de que está la figura e intenta ver o sea se fija aunque es una luz y no puede ver nada se intenta fijarse a ver si reconoce la figura la figura es consciente de que era este ciego vagabundo llamado Lázaro que venía aquí buscando una segunda oportunidad preguntándose si vosotros también estáis buscando lo mismo y simplemente pues como que levanta un poco el brazo y os señala hacia ese quicio de la puerta Neves levanta la mirada y entrecierra los ojos como si sospechara le dice entonces no te llamas Lázaro ¿no? Desconozco si las principalidades son capaces de reír pero escuchas una leve carcajada al otro lado dice No Lázaro no pero parecido a Tira Pel Bonito nombre y Neves agarra a Nicolás de la mano y cruza la puerta Nicolás va con la con la la espada de fuego iluminando el camino Neves va de su mano y Roger supongo que va detrás también a no ser que quiera hacer algo más No, no sigue en silencio pero sigue ¿Le sigues a ellos o sigues aquí? ¿Quieres decir? No los sigo a ellos Ah, vale Si no me dice nada la figura sigue o sea le hace caso a la figura La figura está presente Si quieres decir algo puedes decir algo Si no directamente puedes seguir tu camino Sí le quiero decir una cosa ¿Por qué no he tenido yo el mismo destino que Benyat? ¿Qué me diferencia de él? ¿Por qué no he corrido su misma suerte? Muchas veces hay que empezar por perdonarse a uno mismo Ese es el motor del cambio Benyat jamás se perdonó lo que hizo y llevaba el espectro de su pecado con él a todas partes Yo no he sido yo no he sido mejor que él yo yo ni siquiera he podido hacer nada para cambiar mi vida siempre ha sido lo mismo siempre ha sido matar o beber para intentar salir del agujero pero nada ha funcionado Has sido la causa de la causa de la causa de la causa de un movimiento que empezó mucho antes de que tú nacieses Has sobrevivido en un mundo difícil pero cuando se te ha dado la oportunidad de escoger un camino has escogido el bien ¿Por qué se ¿Por qué se me dio la oportunidad? ¿Por qué se me ofreció la espada? Todos vosotros dejasteis este mundo en la noche de las ánimas tú perdido en una montaña después de unas caramuzas arracenos neves después de intentar tomarse unas hierbas que dijeron que le inspirarían para encontrar a la persona que más estaba buscando que más deseaba ver en este mundo y veñáten un ritual en el que también falleció su mujer hace mucho tiempo en el momento en el que un alma es condenada se decide si irá al cielo o irá al infierno pero los que mueren en la noche de las ánimas a veces pueden servirse de una última oportunidad vosotros lleváis muchos años vagando buscando esa segunda oportunidad ese examen finalmente fue hoy y tomaste la decisión correcta iba a decir veñat Roger se incorpora y mira hacia el quicio de la puerta y duda un momento pero sigue a Neves y a Nicolás y si dudas un momento pero das ese paso y caminas hacia la luz estas tres almas en plena se alejan de esta compañía que vaga por toda la península y caminan hacia su lugar de descanso un lugar de descanso que se supone que les había sido privado pero que de alguna forma han tenido la fortuna de estar en una de estas noches en el que la barrera entre los dos mundos no se queda demasiado clara y en estos momentos incluso un ángel de la más baja jerarquía como pueda ser una principalidad puede interceder un poco hacer un poquito de trampa y tener un tiempo de descuento antes de ese juicio final esta principalidad de todas formas cuando ve que atraviesas y vemos como desapareces mira hacia arriba y grita y dice Malki y creo que no me escucha Malki a ver hola si si me habían quedado sin batería los auriculares estaba escuchando así particularmente dice Malki ajá y yo donde estoy yo en este momento donde quieras como si quieras aparecer ok aparece detrás de la sombra de Rouget la sombra de Rouget empieza a moverse se vuelve dos sombras y y esa doble sombra toma forma y si se camina hacia tu dirección y dice los tres eran salvos tomó su decisión tomó su decisión hace mucho tiempo si hubiese pronunciado el nombre de cual quier otro en las huestes de Lucifer habría sido salvo esta partida estaba mañada desde el principio y me prometiste que no ibas a hacer trampas por una vez perdone usted señor delicado yo no he hecho ninguna trampa como escoger un alma que sabías que era tuya no es hacer trampa escoger yo no no yo soy el presentador de la tentación ellos han elegido donde se criaron y como se criaron no tuvieron posibilidad de escoger la decisión fue hecha por ellos hace mucho tiempo y llamaron tu nombre porque era el que se encontraron en un libro en un sucio y viejo pergamino pena penita pena 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 de mi corazón bueno un alma más un alma menos que no importa adiós sigue el infierno de armas todo el tiempo no paran de nacer y nacer y nacer nuevas almas condenadas al infierno vas a discutir por esto por calderilla no es un juego he venido a divertirme me lo he pasado bien has ganado tú dos a uno No es cuestión de ganar o perder. Es cuestión de lo que es justo y lo que es injusto. Y ha sido justo. Él me llamó, yo vine, hicimos un pacto, te lo encontraste por el camino. Tuviste suerte. Y no lo salvaste. Ya está, acéptalo. Y si, oye, te sabe mal, pues... hay pena de mi corazón. Haces trampa con los míos, pero también haces trampa con los tuyos. Algún día eso te saldrá caro. Bueno. Mientras Astaroth no tenga problema con ello. Algún día te saldrá caro. Y vas viendo cómo se da la vuelta. Puedes decir lo que quieras, pero se da la vuelta y va caminando hacia el que hice a la puerta. Yo me enciendo la pipa. Y cuando expulso el humo, todo yo me disuelvo en humo y desaparece. Ah, no. Y antes digo, Roger, me caíste bien. Es una pena que no vengas. Y nosotros, a modo de poscréditos, quiero que volvamos a escuchar un aullido como de una flauta desafinada, como de un instrumento que ya no funciona. Y un rollo alargado en la noche. Algo que hilaría la sangre y que a todas las personas que estén por alrededor hilaran la sangre. Quizá dos borrachos estén cambiando de una casa a la otra, andando por esta noche de las ánimas. Y veremos cómo en el campo, en el campo vivo, dos manos huesudas, parece como que surgen y parece como que salen de una tumba no muy profunda. Un cuerpo completamente descompuesto. Las articulaciones apenas móviles, apenas siendo capaces de ponerse en el sitio en el que estaban en vida, camina y se arrasa, mientras solamente es capaz de soltar aullidos, mientras solamente es capaz de exhalar aire con alguna nota casi musical, como robarle un aliento de voz a lo poco que le queden de los pulmores. Entonces, empieza a caminar y recorre los campos de Zugarramurdi hacia un convento, hacia un viejo convento. Con una mano, todavía con algo de fuerza, es capaz de acercarse al sótano que tienen la parte de atrás las monjas. Normalmente tiene una pequeña cuña para que no sea muy complicado abrir esa puerta, porque, al fin y al cabo, muchas monjas de aquí son ancianas y no serían capaces de abrirlo de otra forma. Y aprovechando de esa cuña y esa polea, es capaz de abrirlo. Camina hacia lo profundo y es capaz de moverse en un laberinto de alcantarillas que sabe hacerlo incluso a pesar de que los gusanos hace tiempo que se comieron sus ojos, porque ha recorrido este camino mil veces. Y llega una biblioteca. Una biblioteca muy, muy, muy especial. Húmeda, oscura. Pero la figura que tenemos delante parece como que no es necesaria, no necesita luz para ser capaz de consultar estos libros. Y vamos viendo cómo esa mano es capaz de levantarlos y casi tira los libros al suelo. Cuando los libros caen, empiezan a abrirse. Y empieza a pasar páginas y pasar páginas y pasar páginas. Una de ellas mente al nombre de Malky, escrito con runas infernales. Mentiroso. Amigo de los infiernos. El traidor. Odiado por los suyos y por sus enemigos. Ladrón de almas de otros pactos. Y sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando hasta que otro libro se abre y tiene otro nombre diferente. Y ese nombre es el de Astaroth. Y ella, con este dedo huesudo, apenas móvil, pone el dedo en la página y va bajándolo. Como leyéndolo. Mientras de su boca lo único que salen son pequeños aullidos. Como con una última cosa que tiene que hacer para corregir una injusticia. ¿Pero qué puede hacer en este estado? Yo no lo sé y nosotros tampoco lo sabemos porque aquí se va a quedar. Depende de ese último aliento de vida que Beñat le dio antes de irse. Mientras Beñat camina con un muchacho de tez oscura que le llama padre. En otra realidad muy diferente. Y pues bueno, ¿será esta profecía que ha dicho a Cirafeil cierta y a Malky algún día le saldrá caro el hacer trampas con los suyos? No lo sabemos. Misterio. Dejamos una puerta pequeña a la esperanza. Incluso cuando tiras un de 100 siempre tiene que haber la posibilidad del 1% del crítico. Veremos a ver qué pasa cuando se haga esa tirada. Esto se hace en Headcanon de cada cual. En Headcanon saca un pedo de tirada y se lo rompe el dao. Y le explota el chocho del esqueleto y pum, puf. Pero oye, muy bien. En la primera partida solamente presentar personajes. Y a partir de la segunda partida, Quetzal y yo nos estábamos hablando por privado en plan, le he dado vino y ha bebido. Este acaba de pecar, se está bebiendo el vino sacramental, se viene conmigo. Y yo no, porque está viviendo por el estrés postraumático. Nunca a nadie le ha dado una palabra amable y solamente ha conocido el hierro. En el momento en el que alguien le tienda la mano, la va a agarrar. Al otro señor estábamos, Quetzal y yo discutiendo. Teníamos claro, teníamos claro que Beñat se iba con él. Y teníamos claro que Neves se venía conmigo. Pero estábamos discutiendo por Gerard muy fuerte. Yo tengo que decir que a Gerard me lo hubiera podido llevar si no hubiera sido porque se ha descubierto que era un demonio antes de que lo pudiera convencer. Porque ese no era el orden que habíamos planeado. El orden era que se descubría que ya era un demonio después de que Gerard te hubiera tomado su decisión. Pero he dudado mucho y he estado a punto de ir contigo. Lo que pasa es que todas las historias, y ahora te las ves las tres, los tres capítulos, es que lo que decías cada vez le resonaba con más lógica a Roger. Todo el rato era como, sí, sí, es un cabrón pero tiene razón en esto. Yo he sido súper gris. Se pueden volver a estas otras partidas y han visto que todas las puntadas que yo he dado han sido perfectas. ¿Qué tal? A partir de la segunda partida le sudaba el coño todo. O sea, ¿qué tal? Llega un momento en el que dices, es el infierno. Y dice, ¿qué tal? No lo sabes tú bien. Y yo, ¿qué tal? Por favor. Sí, sí, sí. Aún así. Por favor, nosotros estéis completamente oblivious. ¿Sabes? No, bueno, a ver. El hombre que nos va a quedar escuro y nosotros viviendo la vida, ¿sabes? Y cuando te dije la de, les he leído la dinacomedia, nunca lo pillan, ¿eh? Nunca lo pillan. Es como a veces leyendo ahí. Es que no te esperas. Es que no oscuras las puertas del infierno. También el personaje de Tufayl era como muy críptico y todo el rato hablaba con acertijos y así. A mí es que me he leído muchos filósofos medievales. En plan de Dios mío, por favor, que se calle ya. Yo solo quería que mi historia fuera súper dramática, es lo único que quería. Claro, ha llegado a un punto cuando estaba conveniado que digo yo, vale, como no tengo claro si él era el brujo que estaba en el centro del aquelarre o que si él fue y se encontró al aquelarre chungo y la mujer era la bruja que estaba pendiente, voy a darle la opción. En caso de que el brujo fuese él, la mujer tendrá posibilidad de redención. Y en caso de que la bruja fuese ella, lo mismo ve como Tufayl, como Malky, se lleva a su mujer y pues yo le hago el flaco favor de llevármelo. Y es como muy dramático también, porque tú decides la salvación y luego Malky dice, puede que sí, pero lo que más amas y coge su alma y se la lleva a esta. Podríamos tenido la misma escena con el niño, ¿no? En este caso mamá y dándole la mano y tal. Hostia, lo del niño, guau. Es que ha sido espectacular, de verdad. Muy, muy bien roleado, ¿eh, chicos? Se me ocurrió al final digo, hostia, falta el niño, falta el niño, el niño, el niño, el niño, megafonía, ¿dónde está el niño? Qué bueno, qué bueno. Con sus cinco añitos, papá, estoy esperándote. Llego a un infierno. Entonces ahí estábamos tomando notas de lo que ibais haciendo para la partida, para ver si tal. Y como que todos teníais una prueba, ¿no? La prueba de Ruger podía haber sido el haberle dicho que no a la violencia, haberse puesto en remedias de Beñat y su mujer, a ver, pues eso. Y en tu caso, pues, como no has hecho ninguna que dejase el juicio como súper ganado o perdido, decimos, pues en ese caso decide él. A Zirafel lo que cree es, este señor no se puede, nadie le puede perdonar si no se perdona primero a él mismo. Entonces le doy la posibilidad de que se perdona a sí mismo. Y el otro estaba en plan, eh, barcos y putas, de guerra para siempre. Hombre, a ver. Ha sido muy buena, muy buena. Como demonio no se me da mal, ¿no? Bueno, no, no. Ha sido genial. Yo le dije al INSEE, me dice, ¿quieres hacer una partida de tal? Y digo, sí, pero yo quiero ser el villano. Me apetece ser el villano. O sea, me encanta ser el villano. Se me da muy bien ser un villano. O sea, además dijiste algo, dijiste algo así como, uy, estoy siendo muy malo, ¿no? O algo así. En la primera partida creo que era, dijiste algo como, ay, no quiero ser malo, eh, pero... Y sí que lo eres, o sea, claro que lo eres. Claro que lo eres y claro que quieres serlo, cabrón. Y además yo me había preparado un trasfondo un poco más chungo de Rouget de lo que había hecho en la guerra. O sea, había hecho cosas muy chungas. Y tú puedes matar a alguien, pero depende de cómo lo matas también, ¿no? Y Rouget había hecho cosas muy chungas. Entonces, si hubiéramos... A lo mejor hubiera durado cuatro capítulos en vez de tres, puede que Malky me hubiera arrastrado, ¿eh? Porque Rouget estaba jodido también. Neves, Neves... Yo es que tenía claro que lo que quería era una historia de amor. En plan de, me la sopla vuestro trauma, me la sopla vuestro pasado, yo quiero a mi marido, a mí me dejarme tonterías. Pero además, con lo poco que me has dado, yo la he hecho como para que la decisión sea imposible, que no sea así, ¿sabes? En plan, justo cuando está ahí, te reconoce, todo como muy bonito, ¿no? Pero la prueba en tu caso no era decir, bueno, pues lo abandono tal vez desconocido, o sea, como de una sociópata, ¿no? Tendría sentido. Era cuando has dicho, ¿por qué me está costando tanto esto si a esta persona la conozco desde ayer? Es decir, ahí ya está, ya está, ya cagamos. O sea, en el momento en el que se lo ha planteado, de que ese sacrificio ha sido algo que ha puesto sobre la mesa, ya Tufay ya cagó, ya no tenía la cámara. O sea, has dicho perdón y el otro dice, no hay nada que perdonar, o sea, ya está hecho, vaya. Pero eso, estaba puesto ahí, estaba puesto ahí a mala baba. Pero oye, joder, me lo he pasado muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. En un primer momento. Yo puedo decir que ya he roleado. Yo llevo, y esto no es coña, llevo una hora y veinte con la mandíbula desencajada y plazo. Igual, yo estaba súper emocionado. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué está pasando? O sea, yo no, yo soy muy novato en el rol también, pero claro, es la primera vez que lo habéis hecho vosotros. Pues es la primera vez, estoy alucinando, ¿eh? O sea, me habéis dado mil vueltas, ¿eh? A mi primera vez. Yo soy yo en la primera. Esto es solo, vale, vale, vale. Sí, sí, no, yo llevo roleando desencajada chica. Que tu primera vez roleando te has tenido que encontrar conmigo como pillano. Joder, ¿eh? Yo estaba diciendo que no me persiga más, por favor. Ya en el segundo capítulo decía que no me persiga porque me va a volver más jara. Porque me va a volver más jara. Bueno, pero muy currado la parte tuya con el sueño. Sí, bueno, y Eido, es que lo que estoy flipando es la capacidad de improvisación, que no sabía que tenía y tengo. Es que el rol saca eso. El tema del convento que me he acordado de repente, en plan, hostia, que nos criamos en un convento y digo, vale, pues hay que hacer algún trauma de niños, alguna mierda. Yo sí, un libro negro, de repente, el niño, y justo Lincia ha dicho, un macho cabrío. Digo, no, no era un macho cabrío, era un niño. Y matamos a un niño aquella noche. Sí, sí. Mira, un niño. Entonces eso. Qué espectacular. Muy, muy, muy bien. La movida de esto está en que al comienzo, que es lo que decía, quiero jugar con un villano. Digo, vale, pero no quiero que me metas rolees la partida. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, yo te voy a dar una ficha a un demonio, que es lo que he hecho, le he dado la ficha a un demonio, pero esa ficha no la vas a tener, no vas a saber ni siquiera qué demonio eres, para no saber tu agenda. Vas a hacer dos partidas normales y cuando lleguemos al sitio, te van a dar algo para recordar. Te voy a decir, poción para olvidar o poción para recordar. Y tú dirás poción para recordar. Y cuando te la bebas, te cambiará la expresión diciendo, ya sé quién soy y te dejo libre. Y haces lo que quieras. Pero no me jodes la partida antes porque necesito otras partes. Y luego después me dijo Beñad, yo estoy huyendo de algo y estoy buscando a alguien y no sé qué pasó ahí. Y Neves, yo estoy buscando a este y también soy una bruja y no sé si la gente no sé qué. Y Roger, yo soy un hijo de puta, no sé cómo voy a hacer, pero soy un hijo de puta. Y digo yo, que sale, espérate, espérate que se me está ocurriendo, se me está ocurriendo tal. Estamos aquí con el autor de La ciudad doliente, una eminencia de Selen Hill. Es la noche de las ánimas. Digo, por favor, esta mierda se escribe solo. Nos hacemos una Pascal Wadger, nos hacemos un, ¿sabes? Los dos británicos que se encuentran a un por diosero y dicen, creo que le podría convertir un caballero, ¿sabes? Y hacemos ahí tal. Y ya en ese momento digo, que tal, vas a ser este demonio. Porque es el demonio menor que roba contratos a los otros demonios. Es cuando alguien está firmando un contrato que aparece y le dice, vas a firmar eso, yo te puedo hacer una oferta mejor. Y es el traidor incluso para los suyos. Y te dejo completamente libre, haz lo que quieras. La única regla es que no tienes tu ficha hasta la tercera partida. Pero si Ketzal lo hubiese querido, podría haberse enfrentado a vosotros. Tenía un 200 en espada, un 250 en demonología, ¿sabes? O sea, tendría... Yo te voy a darle opciones. Pero ¿para qué si están muertos? No pasa nada. Pero ¿y cómo se llamaba el demonio? El demonio Malki. Ah, es Malki. El demonio Malki. Pensaba que luego se llamaba de otra manera. Y el ángel es Azirafel, que es la principalidad... ¿De Budomens? Sí, es la principalidad que robó la espada llameante para dársela al hombre cuando le expulsaron del jardín del Edén. Para que tuviese algo con lo que... Es el mito de Prometeo, pero adaptado al judaísmo y al cristianismo. Entonces todavía se sigue preocupando por dar esa segunda oportunidad. Y estas ánimas que mueren en Noche de Almas y por tanto se quedan como una especie de nimbo. No encuentran el camino hacia su juicio. Hace un poco de trampas él también como Malki. Pero en lugar de para llevárselos hacia abajo, para intentar darles una segunda oportunidad. Para que intenten tirar hacia tal. Un principado eso, un principado. Entonces era pues eso. Como mostrar dos caras de la misma moneda. El ángel que le roba, vamos a decir, el juicio a Dios. Y el demonio que le roba el pedir las almas a los suyos. Y que nosotros estamos aquí jugando esta partida de ajedrez a ver quién ganaba. Obviamente ha ganado Malki porque Aziraphale solamente habría ganado si se hubiese llevado a todos. Pero Malki piensa que ha perdido porque para Malki era un 2-1. Vaya, ganaste tú. Y es como, no, no, no. Yo solamente gano si me llevo a todos. Es eso. Y porque se ha quedado ahí a punto conmigo también. Pero bueno. Claro, claro. El tuyo es el que más he manipulado. O sea, me estuve esforzando todo el segundo episodio para manipular al tuyo. Pero vaya, es más fácil. Desde el final de prima partida dice, ayer a Yuyo me lo voy a llevar. No sé cómo lo voy a hacer, pero me lo voy a llevar. No, es fácil. El personaje es fácil realmente. Pero al final he querido dar... Es que me ha dado pena mi propio personaje, tío. Por lo que ha sufrido, me ha dado pena darle un final que no fuera feliz. Yo quería puro drama. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido hacia la puerta esta del final? ¿Qué? Yo quería drama. O sea, yo sabía que si me metía por la puerta este iba a acabar. Pues eso. Pues el rollo, pues lo que ha pasado al final también, sí. Con el niño de repente, yo de la mano de un demonio... Ahora eres padre soltero. Suerte. ¿Quieres saber qué había en la otra dirección? Claro, si no hubiera ido... Del oblivio. O sea... Del oblivio. Contexto. Bye bye. Un looping, ¿no? No, se acabó. Nada. Nada, ¿no? Ah, nada. El vacío. Sí. Sí, sí. O sea, podías elegir simplemente desaparecer tu alma. En el infierno, pero encima con un niño al cargo. Yo pensaba que sería la muerte... O sea, un loop todo el rato. Que estaría muriendo toda la eternidad. O sea, cayendo por el agujero toda la eternidad. Pero buena visión. No, no. Más bueno. Simplemente nada. Simplemente puff. Puff. Oye, pues ojalá. Terminar así, con un puff. La verdad. Un puff. Es una opción. Yo eso. Cuando has dicho... Ah, pero te dejo eso con tu mujer. Haces lo que quieras. Y yo, mira, lo mismo quedaba todavía una chispa de amor. Por lo que fuisteis, una chispa de amor por el hijo que está en el otro lado. Y lo mismo todavía tiene suficiente movilidad como para chivarse a Astaroth. De que su protegido la está liando. Y lo mismo tenemos ahí un algo. Pero eso. Tiene que ser... Tiene que ser... O sea, Malky había empezado una partida que ya sabía que estaba trucada. O sea, ha empezado una partida con un par de ases en la mano, ¿sabes? Pues entonces ya era... Claro, claro. Es un poco... Uno se lo iba a llevar. Y dice, no, me la vas a liar, que no. Además, claro, dices tú, y digo un nombre. ¿Qué nombre digo? Dile, lince. Digo, pues, ¿qué nombre vas a decir? Pues, Malky, ¿cuál va a ser? Si el hijo de puta este la idea es que es un tramposo y que lo tiene controlado antes de empezar. ¿Qué vas a decir? Malky, a correr. Pero ya ha estado muy bien. La última parte, os puedo decir que Etzal estaba pensada de forma completamente diferente. Ibai a tener los cuatro juicios. El de Etzal era de mentira, pero los otros, como que ibas a tener un juicio, el de Neves era el... Vas a darle esto, tal. El de Ruger era una de... Vas a beber la poción de olvidarte y coger el camino fácil, lo que no haría un Almogábar, o la poción de vivir con tus pecados y arrepentirte, que es lo que se supone que llevas buscando toda tu vida, ¿no? Y que ahora puedes abandonar las armas, unirte a los cátaros, irte a donde quieras. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿De verdad estás siendo Almogábar porque no te queda otra? ¿O porque no conoces otra vida? ¿O porque de verdad, sabes, te han empujado a eso? Y con Benyad, pues bueno, era ese sueño en el que íbamos a darle contexto a una cosa o a la otra. Pero luego después ya, en el momento en el que dices, me tomo este pedazo de cóctel, me empiezo a volver loco y me encuentro mejor en un prado, le he dicho, ya que tral, vale, que tral, prepárate, que me parece que no vamos a llegar. No, no vamos a llegar a todo. 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 Pues realmente ha sido mi juicio ese. Ha sido tu juicio, claro. Y la dualidad del personaje también, ¿no? Claro, ha sido tu juicio. La cosa de esto era como que pues iba a estar tu mujer tumbada e iba a aparecer el fantasma de tu mujer para hablar contigo mientras estabais viendo el cuerpo comatoso, ¿no? Y te iba a decir ella, ¿no? A lo mejor Onirica, que lo más no viene, ¿no? Claro. Y no pensabas que a lo mejor estaba huyendo de ti todo este tiempo, tal cual. Pero cuando ya tú te has metido el cóctel y has empezado a hacer hasta el convulsión y tal, digo, bueno, no lo voy a parar. O sea, esto obviamente va a ser así. En plan, la coge del cuello, no sé qué. Y lo fuerte es que yo pensaba que... Yo sabía que Lince había hecho un pacto con alguien, ¿sabes? O sea, algo sabía alguien. Y yo pensaba que era rara. Yo pensaba que era rara que había hablado algo con Lince y todo esto que has hecho del sueño y pensaba que estaba pactado con Lince. No, no, no. Yo pensaba que Lince hubiera hablado con nadie. Yo no he comentado nada. Yo sí. O sea, yo igual. En la delice luego te mando cosas. Creo que le mando en plan, tipo, yo quiero una queimada. Y ya está. Eso ha sido mi pensaje del disco. Es que no le quería mandar nada. Yo me he preparado, lo mío, pero no le quería mandar nada porque digo, si él no me dice lo que va a pasar, yo tampoco sé lo que voy a decir. Y entonces quería pillarlo de alguna manera, pero no he podido porque es que no me esperaba para nada lo que ha pasado. Pues yo he ido full improvisando, ¿eh? Hasta bien, hasta bien. Todo improvisadísimo, vaya. Ha sido muy divertido jugar contigo. Sí, sí, sí. Igualmente bien. Yo digo, 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 yo voy a empezar a liarla hablando entre los dos. No, oye, loco. Yo he sospechado un poco porque ha habido un momento en el que, claro, a mí me daba la opción de ir para la izquierda o la derecha, ¿no? Pero era como que el personaje de Quetzal estaba sí o sí conmigo. Sí, sí, sí. Yo estaba a punto de girarme y decirle, pero no te quieres ir tú para la derecha y me voy para la izquierda, ¿sabes? Pero no sé, estaba como muy conmigo todo el rato. Y en ese momento he dicho... Y le estaba preguntando por el destino, porque como sabía que vas a tener que decidir por algo. Sí, sí, sí. Esta partida está muy bien porque ahora en retrospectiva podéis volver otra vez a verla y vais a ver muchos guiñitos que he dejado. Los míos súper sutiles y los de Quetzal. Los míos, no, los míos con un puño en el culo. He estado haciendo referencias a que era el demonio. No, yo sí, no, pero es que yo soy un hombre de dinero y buen gusto. Es el momento que he soltado esa. Y unas cuantas. Pero no lo suficiente. Mi padre es un juez, no sé qué, no sé cuánto. O sea, quiere decir, en la gente, ¿eh? Mi padre es el que decide el que va arriba o el que va abajo o algo así también decías. Sí, sí, sí. Que son las... Y ha leído algunos comentarios en el chat, desde el primer capítulo, creo, o no sé si en el segundo, cuando hablabas de que el padre era juez y todo esto, y había alguno que decía, ja, ja, el demonio. Y yo lo leía y decía, ah, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser tan... ¿Cómo va a ser eso? Y yo. No, bueno, y el hecho de que fuera una berroista y que fuera andaluz. Y la gente, ah, ¿por qué es negro? Es el demonio. Mira, la explicación es mucho más sencilla. Me había dicho que me pensaba un personaje que luego descubriría que es el villano. Y yo me dije, bueno, pues me hago un personaje. Y digo, ¿qué tiro? ¿Qué sé de media? ¿Va la berroes? Venga, va, pues a berroes. Pues me hago un a berroes y luego, de pronto, cuando descubre que es un demonio, se le va todo el a berroismo. Pero cuando cambió la cosa, dije, bueno, ya me he repasado a berroes, así que lo hago un a berroista que es en realidad un demonio, pero va, ¿sabes? Vestido de árabe y ya está. Y punto. Pero... No, pero creo que te ha ido bien, ¿eh? No era intencional que era el negro tal, sino que primero pensé a la berroista y luego se convirtió en un demonio y dije, pues se queda así. Mola. Yo, la pista que di al principio, que por ejemplo Vanessa lo pilló muy bien, es que la idea de esto era empezar la partida como si estuvieses en un sueño, que no sabes cómo has llegado hasta ahí. O sea, estabais los tres en un claro, decía que todo el mundo tenía mucho miedo y que nadie estaba tal y que vosotros estabais en la parte de fuera, buscando algo. ¿Qué estabais buscando? Pues bueno, teníais el sentimiento de que estabais buscando algo, ¿no? Entonces, la forma de presentarlo fue no en plan onírico, pero sí en plan como diciendo haber cuidado que esta noche es como una noche a San Juan, no se sabe muy bien, ¿no? Cómo va el rollo. Y era la única pista que iba a decir. Luego después ya con los cátaros iba a decir alguna pista más. Ah, pues esto te pareció que cuando viniste estaba abandonado y ahora está como muy tal, ¿no? El segundo piso es como mucho más grande que el de abajo. Estaba como ya jugando un poquito con los números no cluidianos, pero claro, pues con el Ketzal al otro lado, cantando de opening de The Wire, pues era ya un poco complicado el seguir manteniendo. Con el opening de The Wire es porque ya me habían descubierto, por cierto, la excusa para poder hacer eso, aparte de que llevaba tiempo ya plantando ahí, pues estoy buscando un agujero, estoy buscando un agujero. Era que para vosotros el tiempo es lineal, pero como todo el mundo sabe, el tiempo es una bola de weepily-wobily, tiny-winy stuff, y que creo que seguramente el tiempo en el infierno se vea con una perspectiva distinta. De ahí lo de recordar hacia adelante. Hay aquello que decía de recordar hacia adelante, que es una cita de la Reina Roja en Alicia a través del espejo, que es un gran libro. Pues oye... Pues se dice, alguien debería escribir eso en algún libro, he dicho por ahí. La que ha salido el libro lo sabe. No, pero es lo que dice Lince. Me encantan, es que me encantan estas historias, y cuando lees un libro o una película y te lo terminas, descubres el secreto que había, y entonces dices, hostia, me lo voy a volver a ver otra vez porque ahora voy a pillar todas las referencias, todos estos estaban muertos, no sé qué. Eso me encanta cuando alguien hace eso conmigo. O sea, cuando me creo que tengo el control, y no lo he tenido nunca, pero vamos, ni de coña. Pues ha estado muy guay. Rada, yo espero que no te hayamos traumado mucho. Lo mismo venías aquí... Igual, me he pasado pipa. Lo mismo venías aquí pensando en plan, bueno, pues unas fichas, tiro unos dados, tal cual. Es verdad que cuando jugamos Dungeons & Dragons, normalmente pues metemos combates, y los combates es donde está la parte full mecánica, pero en caso de que no, normalmente intento que los dados se metan en la narrativa lo menos posible. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que ha sido un poco... Ha salido de mí decirte una vez, tiro los dados aquí. Claro, claro, o sea, es verdad como que al final es como una especie de narración conjunta que hacemos entre todos con algún dado de aquí, de alguna parte. Por eso me toca las narices cuando tienen menos visitas las partidas que no son de Años & Dragons, porque es como si yo las partidas de Años & Dragons tampoco tiro los putos dados nunca, por favor, dale una oportunidad a otros sistemas, a otras historias. Pero lo dicho, yo nada, yo ya te dejo una agenda y si vuelvo a la agenda, a otra vez a iniciar algo, yo en principio cuento contigo. Sí, sí, yo me lo paso, vamos, yo me lo paso bien cuando quieras, me pegas el toque y hay... Recuerda, Lince, que un día de estos todavía te tengo que dirigir, Raid. Sí, 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 y a Sirio, y a Sirio también. Y lo dijo otro día por privado en el grupete que tenemos y tal, que súper agradecido ya no solo a Lince, sino a los cuatro, porque es que he estado, eso os lo juro, cero nervios. Yo tenía siempre el miedo a quedarme en blanco, en plan, que tú me interpelaras por lo que fuera y yo me quedara en plan muñeco mirando al infinito. Y no me ha pasado nunca porque he estado tan metido todo el rato. Sí, sí, sí. Y no he sido tan buenas conversaciones y la ambientación y todo, que es que me ha salido el rolear, es que me ha salido solo. O sea, no he tenido que pensar ni siquiera. O sea, de hecho, lo que he dicho antes, esto de tener que pensar sobre la marcha y de repente te caen unos dados y ahora tú de repente, tu mujer es un fantasma y está en lo tuya. Eres misógino, que tienes que, claro, digo, de vez en cuando tengo que soltarle alguna a Neves, si no, esta parte del personaje no tiene sentido. Y lo del convento, que al final no sabía cómo meterlo y al final lo he hilado y lo he metido al final. Y eso me ha salido sin pensar, en plan, sobre la marcha. Joder, increíble. Es súper chulo, ¿eh? Con esto hacemos un guión rápido, bajo presupuesto y... ¡Eh, Sitches, eh! ¡No, cuidado! Gente, patrocinen. Hombre, el rollo de la... No es coña como película, esto estaría bastante bien. Tiene los tres actos decididos. Y tiene diferentes planos y... Y el sueño es como si fuera este puto origen, ¿sabes? Es que entras en el sueño y luego sales de la realidad y vas a otro plano y no sé qué. O sea, está guay. A mí me ha faltado la escena en la que con Yarevo quería hacer el punto de no retorno. Quería que volviésemos otra vez a ver cómo tú estabas atacando alguna ciudad sarracena, de Granada, de la Reconquista, lo que sea, que estuvieses atacando alguna de estas y que llegase ese punto en el que le pegas una pata a una puerta, lo abres y al otro lado no hay riquezas, no hay una mujer, no hay nada. Hay un niño, un niño con miedo, acojonado, en el que tú ves que ahora mismo tú eres otro eslabón más en la cadena de lo que está tal, ¿no? Lo que iba a llamar a Cirafel el punto de no retorno. Y en ese punto te íbamos a poner ahí. Ahí va a estar, por un lado, Malky y por otro lado Cirafel, ¿no? Como intentando darte a entender el otro. Ah, es lo que eres. Estabas ahí porque tú fuiste el que sobrevivió, ¿no? Como ese niño, ¿no? Y yo en el otrocito, ah, ¿no veis que al final no tiene no sé qué? Rollo de ese palo. Pero en el momento en el que estabas ya como con las dos cosas en las manos, digo, no lo voy a hacer porque vas a influenciarle. Y iría en contra del espíritu del personaje que estoy llevando, que es no influenciarle, sino demostrarle que lo tenía dentro todo este tiempo, ¿no? La capacidad de redención. Entonces ha estado guay. Es curioso porque yo había pensado una cosa muy parecida y lo había pensado con tres escenarios distintos. Uno que fuera, que mi padre lo encontrara yo vivo, pero sufriendo y lo matara yo. Entonces como en plan, haber llegado tarde, pero además de haber llegado tarde, tener que ser el que matase al padre porque estaba sufriendo y el sarraceno que hizo el trabajo lo hizo mal. Y otro era hacer algo muy chungo como matar a un niño o incluso a un sarraceno, pero en plan no matarlo, sino destriparlo, ¿sabes? Eso de no matarlo en el acto, torturarlo más que matarlo. Entonces claro, todo eso, imagino que con muchos más capítulos se podría haber hecho un flashback y explicarlo lo mal que... Por eso está así, Roger. Por eso está tan mal de la cabeza por lo que ha hecho. Pero bueno, se va a quedar en la mente de cada uno que se imaginen las cosas chungas que ha hecho Roger. Me ha pasado muy bien, me ha pasado muy bien, Gerard. He hecho mucho de menos regalar contigo, tío. Mucho de menos regalar. Sí, la pospartida que hemos hablado de todos los trucos que hemos hecho, que eso también es interesante. Sí, 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 esto está adentro, está adentro. No te preocupes. Vale, vale. Siempre, siempre mola. Yo, ya te digo, siempre me ha pasado con todas las partidas que cuando llega el final y el desenlace siempre es el mismo sentimiento de joder, quiero más. O sea, me pasé con la primera y la primera, bueno, Candle Keep que todavía no ha terminado. Pero todas las que he hecho cuando terminas y ves el desenlace y dices hostia, tío, es que es muy bueno, es que es muy bueno esto. Después de Corea, que yo creo que ha pasado un tiempo chulo, hablaremos por el grupo a ver si cuaja, si viene Candle Keep bien y si no viene Candle Keep lo dejamos ahí congelado y hacemos otra cosa porque, pues eso, primero es trabajo, necesito trabajar con esto. Y segundo, coño, me lo paso muy bien, hechomelos a Melik. Y me ha gustado cómo te has hecho el personaje que es todo lo contrario que Melik. Sí, esa era la idea, ¿eh? No quería hacer otro Melik. Y nada, y a Chibi y a Rada, pues muchísimas gracias que os lo dije con tres días de enteración y aún con todos habéis querido apuntar, que son muchos días seguidos y que yo entiendo que es una movida el mover el espacio y tal. Y nada, joder, me lo he pasado muy bien. Era la primera vez que roleaba con los dos y, joder, de Chibi esperaba más porque ya tiene referencias. Viene con su pedigrí, ya me han hablado de cosas y dije, vale, bueno, pues... Con pedigrí. Bueno, a ver, también te digo, el pedigrí que te habrán contado por ahí, no te creas nada, ¿eh? Ni una palabra. Ni una palabra, bueno. No, no te creas nada porque hay otras partidas en las que no rolea Chibi y Yoru, rolea Jorni y Yoru, ¿vale? Entonces, no te creas nada, nunca, jamás. De verdad, en serio, es que... Me ha gustado hoy que la has dejado en la jaula y hemos tenido la romántica, Yoru. Sí. Pues yo que tenía en la cabeza que iba a ser un personaje súper turbio, el de Neves, y todo el rato como que los tres capítulos he intentado tirar por ahí en plan... Y de hecho, ha habido una escena que la he pensado y digo, no la voy a hacer, que mis últimas palabras fueran mirando a Neves diciendo, no os fíjais de ella. No, porque estoy acostumbrada a hacer personajes o caóticos neutrales o personajes malos. Entonces, quería algo diferente, ¿sabes? En plan, ya que la partida va a ser, vamos a morir. Bueno, ya estábamos muertos. En plan, digo, pues me voy a permitir a mí misma tener un personaje dulce, un personaje cuque, un personaje que lo que quiera es amor. Ya está. Ha sido muy bonita la escena esa en la que le agarrabas la cabeza, ¿no? Y ponías tu frente con la suya. Me la he imaginado. Cuando la estabas narrando, me la estaba imaginando como si fuera una película. Y digo, joder, qué bonito esto, tío. Yo casi me hago llorar a mí misma, no te voy a mentir. No, no, es que lo has dicho. Además, se te notaba en la voz, ¿eh? ¿Cómo lo narrabas? Era como muy, con mucho cariño, joder. Yo tampoco me la imaginaba así, ¿eh? Y menos sabiendo que no se duchaba. Pues oye. ¡Eh! ¡Respeto! ¡Respeto! Un auténtico pasado, un auténtico privilegio. Gente que estén escuchando estas palabras, supongo que es mucha tentación yo que voy a volver a resumir esto instantáneamente el volver a verla. Yo lo entiendo. Se ha pensado un poco así, ¿no? Para que os dé mucho, pero una segunda pasada. No sean hijos de puta, no pongan spoilers, cabrones. O sea, el que lo sabe, la sabe. Pero no spoileen la partida ahora para las que la ven en YouTube, porque sería de muy mal gusto. Estaré pendiente y borraré comentarios en caso de que vea alguno, pero quiero confiar en la buena voluntad y no spoileen, Piers. Y nada, vamos a cortar para la gente de YouTube. Muchas gracias por haber venido, espero que les haya gustado la partida de Aquilarre. Y pues como siempre nos veremos en la próxima y yo ya dejo a... Si les ha gustado Chibi, les ha gustado Rada, Chibi la pueden seguir en Twitter. Y si en algún momento vuelve a encender directo, ahí estará, por ahí avisará. Y Rada le pueden seguir tanto en Twitter como por Twitch, que está ahora... No sé si has acabado ya con lo de la Unión Soviética, porque era de octubre. Te queda uno. Bueno, pues están a tiempo de ver el gran final de... Él es historiador, además es historiador con título, con máster, o sea, súper historiador. Y está ahí haciendo streams de historia maravillosos en su canal, si quieren. Tienen todas las redes en la descripción del vídeo. Y nada, o sea, yo ya dejo tanto a Chibi como a Rada en agenda. Ya les agradezco como amigos y, oye, a seguir roleando cuando se pueda, que me ha gustado mucho cómo ha ido. Igualmente. Pues cuando vayas a cerrar, me avisas y me despido con la pipa, sí. Despido con la pipa que voy a cerrar para YouTube. En Twitch podemos ir un ratito más, pero eso. He ido por la pipa, cuidado, ¿eh? Dramatismo. Está vacía. Bueno, pero eso es como las películas, no se sabe. Con la intención, ¿no? Bueno, a ver, es que no sé si es legal fumar pipa en Twitch. Ok, claro. No sabes lo que contiene. Podría tener salvia de Minorum, esto ahora mismo. Voy a cortar antes de que... Solo contiene tabaco. Corta ya. Voy a cortar antes de que desmotiven el vídeo. Muchísimas gracias, YouTube. Nos vemos la próxima. Chaito.